de la factura que se llama cargo fijo, que, como su nombre lo indica, es un fucking cargo fijo, es un importe que crea el Estado. Que el gobierno lo está aumentando no mucho, no muchísimo, recontra muchísimo. Para que vos tenés una idea, ayer un economista del PRON y Colás Gadanos decía, che, estoy viendo que el cargo fijo, que es una parte de la factura que impone el Estado, porque quiere recaudar, para obras, pero para recaudar, va a pasar, en algún caso, de 2.600 a 28 lucas en una distribuidora de la provincia de Buenos Aires, y de 2.800 a 50 lucas. Y vos decís, para, si yo estoy contando que toda la boleta aumenta por el consumo de gas de 1.700 a 15, o de, no sé, 10 a 25, hay una parte abajo de eso que dice que el cargo fijo, en un caso va a aumentar a 28 lucas, en otro caso a 50, entonces la factura, ¿cuánto va a ser? ¿Con qué explicación aumenta tanto un cargo fijo? Con la explicación básica de que estaba congelado, y es cierto, eran 2 lucas, no se había movido nunca pese a la inflación. La explicación que no dicen es porque eso es caja directa, eso no es plata que le tenés que pagar a la distribuidora de gas. ¿Es un impuesto? Es un cargo fijo, llámalo impuesto, es plata que pone el Estado, que dice, yo con esto voy a pagar obras en vaca muerta, lo que sea, es plata que entra al Estado. ¿En qué se diferencia un impuesto? Y ahí aparte, no, no se diferencia en nada, en todo caso que tiene una asignación específica, se supone. Recién Sofía Diamante, periodista de La Nación, en su cuenta de Twitter, marcaba algo, porque tal vez esto va a dar para mucha discusión, porque repito, si hay cierto acuerdo de que el gas no se puede regalar, de que necesitas que el gas, como la energía en general, valga lo que valga, y que en todo caso, fijate dónde subsidias, no se entiende, no solamente el aumento de este cargo fijo, sino algo que marcaba recién Sofía Diamante en la cuenta de Twitter personal de ella, que decía, che, bueno, lo calentaste a gas, lo voy a disfrutar mucho porque es el de los últimos con el gas barato. Abrázalo porque lo puedo usar de calefacción. Ella estaba viendo el cuadro de los cargos fijos que van a venir en la boleta, y la empresa que distribuye gas en la ciudad de Buenos Aires tiene un cargo fijo de 50 lucas, y la que distribuye gas, tal vez cruzando la General Paz en la provincia de Buenos Aires, tiene el mismo cargo fijo que es inventado por el Estado en 28 lucas. O sea que no solamente es dispar, sino que refleja lo arbitrario que es. De un lado de la General Paz, la parte del cargo fijo, 28 lucas, de este otro lado de la General Paz, 50 lucas. Para mirar muy detalladamente esto, repito, por el cambio de hábito que va a implicar en muchas familias. En una parte yo estoy de acuerdo que cambie el hábito, estoy corriendo a mis hijos todo el tiempo para que apaguen la luz de la pieza, porque se criaron, como buena parte de los que nos están escuchando, con la época donde la energía era un viva la pepa. Al revés que nosotros, que nos criamos en una época en la que nos enseñaban a apagar la luz. Porque nuestros viejos venían de esa época. Y Alpar, ¿te puedo hacer una pregunta? Más allá del uso hogareño, me intriga más el uso en la industria, porque históricamente siempre el sector energético fue utilizado para incentivar o desincentivar algunos sectores de la industria. Estamos en una etapa en la que habría que ponerle onda eso. No, en este contexto el sector de comercio e industria tiene un retiro general de subsidios y tiene un impacto en las tarifas muy marcado. Eso es un problemón. Eso es un problemón. Si vos querés incentivar la industria, es un problemón. Sí, no sé si el plan es incentivar la industria, pero si querés tiene algo mucho más de coyuntura. Coincide en un momento de caída de ventas. O sea, tenés el impacto que en realidad también le pasa a las familias. En un momento de caída de poder adquisitivo, tenés un momento de aumento de tarifas. En un momento de caída de ventas, tenés un momento de aumento de tarifas. Claro, pero también lo tenés en un momento de aumento de desempleo. Sí. Y los que dan empleo es el sector industrial. Igual, repito, algo que para mí es justo decir, el quilombo de los precios de la energía, este gobierno tiene responsabilidad en cómo lo desarma, pero es un quilombo muy que te deja siempre el kirchnerismo. Vos ahí tenés, para mí, un gran talón de Aquiles del pensamiento económico que ha tenido el modelo 2003 para adelante. Ellos te lo van a defender, una parte diciendo yo incentivo que la gente no paguen tarifas y tenga plata para ir a comer afuera, que la industria no pague tanto tarifas y tenga plata para tomar gente. No, pero ahí creo que hay cierto consenso en el sentido de que las tarifas están congeladas. Te lo dicen toda la gente del sector energético kirchnerista, te decía que ellos querían aumentar las tarifas y de arriba venía el mensaje que no. Un poco y un poco, pero sí, ha habido gente técnicamente del peronismo y del kirchnerismo que era muy clara diciendo, che, esto no aguanta. Ni en la época de Néstor Kirchner, ni en la época de Alberto Fernández. Me acuerdo de Álvarez Agis, por ejemplo. Bueno, claro, pero Álvarez Agis terminó teniendo una consultora, no terminó siendo un tipo influyente en el kirchnerismo. No, 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 pero lo fue en la época en la que había que aumentar las tarifas. Está claro, está claro, pero es un gran tema que para mí tiene mucho más que explicar el kirchnerismo que el que venga después, sea Macri o Milley, que dice, che, esto había que aumentarlo. Obviamente, después mirás, che, tenés que aumentarlo todo junto, ¿por qué aumentás solo las tarifas y no los salarios? Entonces, son más preguntas. Pero eso es parte de la agenda del día y nos va a acompañar, porque empieza a impactar el gas. Yo te cuento la noticia hoy, la noticia va a ser cuando lleguen las boletas, la noticia va a ser en el invierno, cuando lleguen las boletas del invierno. Vamos a la... Hablamos de geopolítica. Geopolítica. Viste que vos querés... Qué linda la geopolítica. Yo estudiaba en Puan, porque soy estudiante abandónico de letras, y vos, un par de claves para acercarte a una relación. Si vos decías la palabra geopolítica, en esa zona ahí de Pedro Goyena y Puan, alguien levanta la oreja, te dice, para este pibe le está diciendo geopolítica. ¿Querés un pan relleno? ¿Por qué dijiste geopolítica? No. Aparte, incluso vos podés presentar la geopolítica de algo, y suena atractivo, la geopolítica del dulce de leche. Bueno, no, los intereses de los productores de dulce de leche. Sí, no me gustan. Bueno, fuera de joda. Sí, endulzame los oídos. Estamos siendo partes de un momento de disputa global entre China y Estados Unidos, que vos decís, esto suena re lejano, pero de golpe tiene nombre y apellido, que es, ahora está entre nosotros Laura Richardson. Vos decís, Laura Richardson, cantante británica, pop, podría ser. Sí. No. Laura Richardson, número tres del mundo, tenista, revés. Obvio que sí. A mí me considero un poco. Hiciste el movimiento del drive, perdón. No quise violar esa. Somos la radio que ve, Jairo. Perdón. La gente ve que estás haciendo el drive mientras decís revés. Vuelve, decíle algo. Drop, hago un corte. Drop. Me desorienta porque tiene nombre más latino, Laura. Sí. Y tiene apellido que no es tan latino. No. Podría ser muchas cosas. ¿Qué es? Pero es una militar de alto rango estadounidense. Ya es mala noticia eso. Que es una general de, yo traduzco, de cuatro jinetas o de cuatro estrellas. Que es la primera mujer en la historia. La rankearon en Google. Sí. Le pusieron cuatro estrellas. Le pusieron una reseña. Sí. Es la primera mujer en la historia del ejército yanqui en estar al frente de lo que se llama el Comando Sur. Que es un pedazo del Pentágono que se ocupa de Sudamérica. Los chabones ven el planeta como un tablero y dice, vos te ocupás de South America. Qué garrón. Esa mujer está ahora acá entre nosotros. No acá en la radio, si no nos enteraríamos porque habría el cierto operativo de seguridad. Claro. Sino acá en Buenos Aires. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos un tablero y fichitas muy chiquitas de una gran disputa internacional entre Estados Unidos y China. Claro. Por cosas que uno trata de entender. Yo no te voy a vender. Tengo la aposta de qué están debatiendo. Pero en algunos casos son bastante explícitos. Y por lo menos vos no podés dejar de registrar la cantidad de veces que están viniendo altos capos del gobierno de Estados Unidos con visitas muy particulares. Esta mujer, Laura Richardson, hace un año vino a verla a Cristina cuando Cristina era vicepresidenta de la nación. Y vino a ver al poder real porque decía, para mí si hablo con la gente de Alberto no sé si es lo que manda. Vino a ver a Cristina, claro. Y de golpe Cristina difundió una foto de ellas dos comiendo o charlando en la mesa habitual de Cristina en el Senado. Y alguien decía, ¿por qué viene la jefa militar del Comando Sur, Yankee, otra vez ahora después de un año? Y en el medio se juntó con el ministro de Defensa de Alberto y ahora se junta con el ministro de Defensa del gobierno actual. Sí. ¿Y por qué viene? ¿Le gustó Don Julio? Pero para, me parece que eso puede tirar. Además, en el medio vino el capo del secretario de Estado de Estados Unidos, que es el canciller Yankee, Anthony Blinken, ahora cuando asumió mi ley, que no iba a venir. Vino a Brasil y dijo, armame una visita de 20 horas a la Argentina. Vino, durmió una noche y se fue al día siguiente y mantuvo reuniones. Y vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué están hablando? Y te voy a sumar intriga. El fin de semana dio una entrevista en el diario La Nación el embajador de Estados Unidos, en Argentina, Mark Stanley, que tiene nombre de termo, pero es el embajador. Claro. Sí. ¿Y qué dijo? Y en ese punto es cuando vos decís... Claudio también es nombre de termo. Claro. En ese punto vos empezás a decir, escúchame, viene la generala dos veces en un año. Viene el flaco, pasa 20 horas y necesita venir a la Argentina. Perdón, o sea, generala doble. Generala doble. Gracias. Muy bueno. Y el embajador de Estados Unidos, que no es un tipo que vive hablando en los medios, no es que vos decís, pongo el magazine de la mañana y está Mark Stanley. ¿No es como aquel inglés, te acordás, el anterior? Que daban todo el tiempo. En su momento me enseñaron de Chile que venían por el agua. Bueno, mirá, hay algo de eso que fue explícito, que no es el agua estrictamente, sino los recursos naturales. Exacto. Primera cuestión. Lo dijo en una entrevista en Estados Unidos Laura Richardson el año pasado. Estamos hablando con Argentina y con Chile porque nos interesan los países que producen mucho litio. Eso no es ya una decodificación de geopolítica en un bar de gente que está tomada y dice eso, los yanquis que se quieren llevar al litio. Lo dijo la mina en una entrevista. La mina. O sea, está la jefa del Comando Sur. Sí, está claro. Pero ellos tienen una industria tecnológica enorme y les interesa el litio. Sí. Y consideran para el mundo de las baterías de la industria tecnológica enorme al litio con estas dos palabras, mineral crítico. Y entonces empieza a ser Argentina, che, un lugar en el mapita donde producen litio. Pero no viene el secretario de Comercio a ver qué tipo de arreglo comercial hacemos. Viene la capa del ejército para Sudamérica. Con uniforme. Con uniforme. Sí. A mí eso ya me genera en mi ignorancia, pero en mi ignorancia, porque uno no llega a entender el poder real, viene una militar a hablar de recursos naturales. Es lo que dijo Sofía. A mí me enseñaron, vienen por los recursos. Sí, claro. Bueno. Por el agua, a mí, ¿eh? Bueno. Por el agua. Es una frase muy de cardio, vienen por el agua, pero si vos querés podés poner algo concreto que es, el litio les interesa full. Pero aparte, ¿cuál es el otro tema? Que si no vienen los yanquis, ellos saben que vienen los chinos. Esto es como cuando yo me pongo a jugar con mi hija más chiquita, que me dice, agarrá los muñequitos por la espalda, porque si no se nota que lo estás agarrando. Entonces vos haces la mamá, ella es el papá. Estás jugando con los muñequitos. Claro. El yanqui viene y te dice, me interesa la producción de litio. Me interesa cómo le va el gobierno de Javier Mirai. Me interesa si querés te ayudo en el fondo monetario y te doy plata para que tengas estabilidad. Todo eso dice el lado yanqui. Porque ellos lo que están diciendo es, yo si yo no vengo, vienen los chinos. Porque hasta el año pasado gobernaba otra gente que estaba viendo, che, la hidrovía, ahí el agua donde se mueve tu mercadería. Están los chinos viendo si la pueden administrar ellos. Entonces el gringo dice, ¿cómo los chinos queriendo manejar el comercio exterior de donde yo quiero comprar litio? Mirá cómo está diciendo el gringo. Muy bien. Eso. No hace el chino igual, porque va a quedar racista. Sí, que parece un chino, es algo cierto. Lo dijo en la entrevista en La Nación otra vez abiertamente Mark Stanley, el embajador, diciendo, che, ¿por qué le permiten a los chinos tener una base en la Patagonia? Que ellos dicen que es para investigación del espacio y nosotros consideramos que es una base militar. ¿Cómo que vos tenés una base militar china y nadie sabe qué pasa ahí adentro? Tenemos una base militar china. Bueno, hay una base espacial china que en algún momento gobiernos anteriores de Cristina y después de Macri. ¿Tenemos una base espacial china? ¿Militar o espacial? Bueno, esa es la pregunta. Claro, es que los gringos la consideran militar. El chino te dice, yo estoy, ya estoy mirando. No, no, no. ¿Pero por qué puedo hacer gringo y no puedo decir, ya estoy mirando? Porque una da racista y la otra no. Hacé lo que quieras, Jairo. No, deconstruyamos ese pensamiento. Claro. ¿Son los dos o no hay ninguna? No, no, uno da racista y el otro no. Lamentablemente. Yo voy al supermercado y le digo, ¿tenés cambio? No, tengo cambio. Me dice, ¿eso es racista? Sí. Así yo digo, el gringo, Karelito, es racista. Eso no. No, eso no. No la entiendo. Pero el criterio es de dos bolivianos y una persona. No, eso es racista. Eso es racista. No, discriminarlo es racista. ¿Discriminar a quién? ¿A Jairo? Jairo no pertenece a ninguna minoría. ¿Vos te parezca que una cosa es diferente a la otra es discriminar? Pero acá son dos hegemónicas. Para mí, el chino del chino, el supermercado chino, no es hegemónico. Terminamos porque esto es un gran pie. ¿Quién es el hegemónico? ¿Quién sería discriminado en esta disputa a nivel global? Nosotros no lo sabemos porque se están disputando a nosotros como soldaditos. Si la base es militar o espacial, es la discusión. El gobierno de Milley, como está muy alineado con Estados Unidos, dice, voy a mandar una inspección a la base. Y los chinos, termino con esto, le están diciendo, no se lo dicen así y no voy a hacer el tono chino, pero el mensaje es, me estás hinchando las pelotas, Milley. ¿Vos querés que te financie la represa en el sur con plata china? Basta, están echando gente de la represa china. Yo le presté plata al gobierno de Alberto Fernández para las reservas. No me importa, cambió el gobierno, pero es el mismo país. Me la vas a tener que devolver. Los chinos, hinchando pelotas. Los yanquis, haciendo geopolítica gringa. En este momento, con la visita de Laura Richardson en la Argentina. O sea, los niños que claramente no somos hegemónicos, somos nosotros acá, ¿no? Claro. Sí, me resulta muy interesante. Me gustaría hacer un perro que se investiga, a ver si la base... Exacto, es espacial o es militar. Perros, investiga. Los chinos te van a decir, vos sos... Hasta ahí llegaste, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Yo antes de que ponerme a investigar al gobierno chino, prefiero irme a ir a otro país. Bueno, los perros investigaban. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Pasá de Aguacero a Agua Cero con Termocontrol. Y disfrutá de tu casa sin preocupaciones. Termocontrol, la línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, terrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo y los cambios bruscos de temperatura. Termocontrol de colorín. Protección en movimiento. Urbana Play anuncia transmisión especial Corona Sunset Sessions. 6 de abril. Urbana Play 104.3. En vivo desde Ciudad Universitaria. Un lugar que se transformará en el escenario de momentos inolvidables. Corona Sunset Sessions. Urbana Play. Radio oficial. Urbana Play FM punto com y redes sociales arroba Urbana Play FM. Corona. Beber con moderación. Previda a la venta a menores de 18 años. Con Día GIGAS. Así tu compra en diaonline.com.ar y en la Día. Hasta el miércoles 10, 3x2 en vinos y espumantes de todas las marcas. Y solo por el sábado 6, 4x3 en gaseosas de todas las marcas. Con Día GIGAS. Exclusivo para socios y exclusivas. Solo para consumo familiar. No cuento productos de los programas. O pronuncias máximas de 60 unidades. Por compra. Beber con moderación. Previda a la venta a menores de 18 años. En Urbana Play, el día se distiende. Y la noche te enciende. ¿Cómo les va? Chicos, les agradezco por ocupar este espacio en las noches. Me estaba faltando esto. Gracias por estar ahí. Olvídate de todo. Desconecta. Este programa lo escuché una noche. Creo que fue el primer día. Y ese día me engancharon. Me enamoré de cómo hacían el programa. Y desde ese día no los dejo de escuchar todas las noches. Que sigan los éxitos. Pasala bien con Diego Poggi. Y Anaís Castro. Olvídate de todo. Levanta el ánimo. De lunes a viernes. De 20 a 22. Olvídate de todo. Otra forma de despedirte del día. Hoy olvidaste de todo. Buenas, olvidaditos. ¿Cómo están? Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión peruano-japonesa con los productos más frescos. Búscalos en Instagram, arroba Fabric Sushi y entérate de todas las novedades. Electrodomésticos Smart Life. Enciendo emociones. Smart Life. Nos ves. Nos escuchás. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. Corona te invita a vivir un sunset único. El 6 de abril en Ciudad Universitaria. Junto a Jan Blomquist, Sebastián Lecher, Arodes, Pavels y DJ Karen. Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable. Junto a Corona y la mejor música. Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Lisandro Aristimunio presenta El Rostro de los Acantilados. Su nuevo álbum. Sábado 1 de junio, Estadio Luna Park. A la venta en boletería y ticket portal. Producen Viento Azul y 300. En minutos, BBVA te acerca salud financiera. Ideas personalizadas para ahorrar y llevar el control de tu dinero. BBVA, creando oportunidades. En la Cardeus, tenemos tu colchón a un precio soñado. Todos los modelos tienen descuentos de 30, 40, 50 y hasta 60%. Paga en hasta 12 cuotas y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Urbana Play anuncia. Transmisión especial. Corona Sunset Sessions. 6 de abril. Urbana Play 104.3. En vivo, desde Ciudad Universitaria. Un lugar que se transformará en el escenario de momentos inolvidables. Corona Sunset Sessions. Urbana Play. Radio oficial. Urbana Play FM punto com. Y redes sociales. Arroba Urbana Play FM. Corona. Beber con moderación. Previda la venta a menores de 18 años. Ingresá en Edenor punto com. Y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Chica, ¿qué dices? Somos la radio que ves. Está sonando una canción que me obsesiona. A ver. Por favor, no te llegues a mi hombre, Jolín. Jolín. De Dolly Parton. Hola, May. ¿Cómo estás? May es capuera, se suma a la mesa. Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicas? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Conoces esta canción, May? ¿Sabes que no? Jolín de Dolly Parton. Es un clásico del country. En realidad, o sea, Dolly Parton trascendió un poco los límites de las fronteras del country, pero es una artista que ha crecido muchísimo en ese género. El otro día contamos un poco la historia de esta canción, la voy a resumir muy corta porque hoy vamos a profundizarla hacia otros lados. Jolín es una canción de la que volvimos a hablar porque Beyoncé incluye un cover en su último disco, del cual vamos a hablar también ahora en un rato. Cowboy Carter. Have Cara. Ahora, que es el disco de country, de Beyoncé, que tiene su propio trasfondo, digo, muy interesante, pero incluso una versión de este tema. Volvimos a hablar de este tema porque le dije a Evelyn el otro día en el feriado que es una de las canciones que a mí me, es una canción que me obsesiona y que me encanta y que tiene una letra medio patética. Es una mina pidiéndole por favor a otra. Para él es patética, para mí es un acto de vulnerabilidad total. La mina le dice por favor a Jolín, escúchame loca, yo sé que vos sos hermosa y todo y que tenés la chance de llevarte a mi marido, no lo hagas, no lo hagas, no destruyas mi familia, o sea, entiendo que tenés ese poder, no lo uses, por favor. Es verdad, yo la de Judi le pongo patético medio en joda, es cierto que hay otras lecturas, yo a lo que voy con patético es que es una mina que se pone en una posición muy arrastrada, que es como, o sea, depende solo de vos, amiga, es como vos sos hermosa, sos espectacular, tenés todo bien, tenés una voz, una sonrisa preciosa, no sé qué, y este es un pelotudo, digo, pero yo lo amo y vos me lo podés sacar, no me lo saques. Hay algo que es más que vulnerabilidad para mí, pero igual es cierto que es una lectura que yo le doy medio de mala leche. Sí, porque pedirle algo al otro más que hablar de un dolor. Claro, y ella se pone en una posición muy pasiva. Es que ella no tiene las herramientas para que no le afecte la belleza de Jolín. Totalmente, y en el fondo lo que se está discutiendo es la inseguridad de ella. Esta es una letra que se hizo hace cuánto. 74. Claro. 1974. Hoy seguramente no se escribiría. 73, perdón, sí. No, no sé, hay que ver. ¿Vas a hablar de eso? Sí, 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 vamos a llegar ahí, sí, seguro, por supuesto, vamos por pausas, vamos por partes. La historia detrás de esto, o sea, primero es lindo decirlo porque ahora estamos en una época en la que solamente se canta sobre experiencias que tuviste. El country es una música que tiene una tradición enorme de contar historias que no les pasaron a sus cantantes, o sea, simplemente cuentan historias. Es un género que tiene mucho de narración, de relato, de ficción. Jolín está inspirada en dos personajes de la vida real, pero no tiene nada que ver con la historia de Dolly Parton, que tuvo un matrimonio muy feliz con su marido, con el cual hasta el día de hoy todavía está casada. Dolly Parton era compañera de un chabón que se llamaba Porter Wagoner en un programa de tele, era como si fuera un Julian Weich, ponele, un Santiago del Moro, y Dolly Parton estaba en ese programa, eran compañeros, y un día, era un programa que era muy popular, muy famoso, la gente le pedía autógrafos, y un día se le acerca a pedir un autógrafo a una nena, y ella la veía a la nena y es una nena que es preciosa, le parece como la nena más linda que vio en su vida, y le dice, ay, sos hermosa, no sé qué, ¿cómo te llamás? Jolín, le dice la nena, ay, Jolín, Jolín, no sé qué, se le pone a cantar Dolly Parton como jodiendo, y le dice, yo algún día voy a escribir una canción con tu nombre. Cortea, tiempo después se casa Dolly Parton con este chabón que se llama Carl Dean, y hay una cajera en el banco donde ellos operan, en la sede donde ellos operan del banco, que le tira mucha onda a Carl Dean, y a Carl Dean le divierte la secuencia, y se boludean entre Dolly Parton y Carl Dean, y dicen, me parece que estás pasando mucho tiempo en el banco, me parece que estás yendo, no tenemos tanta plata, ¿qué haces tanto tiempo en el banco? Joden mucho con ese tema. La cajera una tora. La cajera estaba buenísima, aparentemente, era una colorada que estaba bárbara. Y tenía ganas de joder. Que no se llamaba Jolín, pero ahí Dolly Parton agarra y encaja, el nombre de la nena que le había generado una impresión tan fuerte, con la cajera que se quería levantar a su marido. Sos la cajera que está todo el día en el banco, te embolás cada tanto, cuando viene un cliente y te dirá onda, jugás un rato. Totalmente, totalmente. Ya, no tienen. La cajera del banco nunca representó un peligro para el matrimonio de Dolly Parton, era un chiste entre ella y el marido. Me imagino el blog de notas de Dolly Parton, que decía Jolín. Dos años después. La bancaria. En el iPhone 15 Pro Max. El dato curioso, y que yo creo que mucha gente no conoce tanto, es que el mismo día que Dolly Parton agarra el blog de notas, une estas ideas y compone esta canción, que después fue un súper mega éxito, que le dio nombre al disco y todo eso, el mismo día compone otra canción del disco, que es esta. Suki, ponela, por favor. Yo creo que la van a reconocer. A ver. Esta no es la versión más conocida de esta canción, pero la canción es de Dolly Parton. A ver, ya se la spoileé el otro día. Yo creo que la mayoría de la gente piensa que esta canción es de Whitney Houston. Esta canción es mierda. Cuando estás inspirado, estás inspirado. No sabía eso. Pero también. Esta es la versión que conocemos, la de Whitney, es la prueba de los que saben cantar en serio. Claro. Imposible cantar esa canción. Imposible. Lloro, lloro. Ahora, fíjate cómo cambia la canción cuando es interpretada por una cantante de country, más allá de que no es una canción 100% country, cuando es interpretada por una cantante blanca de country con su estilo de cantar, que es de los blancos del country, y cómo cambia cuando la canta Whitney Houston. Igual esto. Yo soy muy ignorante del tema country, pero esto no es country. No, no, no. No es lo que yo conozco como country. No es, pero el tipo de voz, o sea, es una balada country. 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 Y el tipo de voz de ella, sobre todo, es muy de ese palo. Whitney Houston viene de un palo completamente distinto y tiene una voz recontra de negra, un caño bestial. Y cambia muchísimo el tema. Parece un tema distinto, pero el tema es originalmente de Dolly Parton. Es como más agudo, ¿no? Además, el country. Es una cosa más como, más juguetón. Sí, recontra. Y pienso en la creatividad de una persona que compone estos dos temas el mismo día. La cuestión es que esta canción, Jowlin, es el tema de Dolly Parton que más covers tiene. Así que vamos a escuchar algunos de los covers de Jowlin. El primero, Olivia Newton-John. También conocida como la que baila contra Volta en gris. ¿Es para la peli? No. No sé si estás... No, me parece que no es para la peli. No, no. Olivia Newton-John tiene una carrera como cantante. Sí, güey. Escuchame. Jowlin, Jowlin. Qué linda. Escucha la base disco. El bajo. Amo a Olivia Newton-John. La época del disco, claramente, ¿no? 1976. Canta. Estos son los 70. Mucho más acá. Año 2000. Siguiente versión. A ver si la reconocen. Esta canción fue un lado B de un disco, pero después se hizo conocida porque la editaron en vivo. Una banda que homenajea muchísimo a los 70, pero a otros 70. A los 70 del rock and roll, no a los 70 del disco. Jowlin, 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 Jowlin. ¿Te suena la voz? Una pista. White Stripes. No, a los bits. Año 2000 te dije, hija de puta. Eso sí, no te escuché. Resucitada. Este es The White Stripes. Banda setentosa si las hay, pero de otros 70. Claramente, ni del country ni del disco. Esto salió en Hello, Operator como lado B. Mostrando que una buena canción da para infinitas versiones y da para muchísimas cosas. Una de las que más me gusta a mí es la que voy a poner a continuación, que es de una banda inglesa, de rock gótico, bien oscura. O sea... Uf, no. Escucha esto. El fantasma. No, no, no. Imagínate, chabones con tapados negros. Sí, sí. Delineador. Caras muy blancas. Caras tapadas, pelos negros que caen sobre las caras. Esta banda de Sisters of Mercy. Es medio electro... Es el rock gótico de los 80. Es medio de pech mode, si querés. Un poco de... Nine Inch Nails mamó mucho de esto después. Me la acabo de imaginar en cumbia. Jowlin. Re. Debe haber, ¿eh? Debe haber. En cualquier momento. No buscaste ni una cumbia. Ni una cumbia, Jardín. No, no, no. Estoy saturado. Veo más todavía. Esto es del 83. ¿Vos me gusta? Porque aparte vas viendo los sonidos de las épocas también. Eso me gusta. Jowlin, 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 Jowlin. Y ahora voy a hablar de Sofie Martínez. No la pongas todavía, Suki. Dejala a Sisters of Mercy de fotos que me gusta y es como mi oportunidad de poner un poco de estar en el radio también. Voy a hablar de una banda que viste en vivo, Sofía. ¿Yo la vi en vivo? Es una banda que viste en vivo, sí. Ah, Grupo Blaze. Es una banda que solo toca covers. Ajá. A ver por mí. Es una banda que solo toca covers que no son de su época. Pero es una banda actual, una banda que sigue vivo, una banda vigente. ¿Qué solo? Una banda que te puedo dar todo el día y no te vas a acordar de que la viste en vivo. Pero yo sé que la viste en vivo. ¿De un festival o fui a ver a ellos? No. Lo fuiste a ver a ellos, pasa que te llevaron. La Champions League. No correcto. No correcto. Es igual, está bastante cerca. ¿No la viste en este país? ¿No? No. Ay, sí, ya sé. La viste en Las Vegas. Te voy a ser sincera, me fui antes de que termine. Lo sé. ¿Cuál? Lo sé perfectamente. A ver. Hay un supergrupo punk, o sea, un supergrupo en el sentido de eso, una mezcla de músicos reconocidos del género de otras bandas, NoFX, La Wagon, que se llama Me First and the Gimme Gimmies. Una banda que... Un enorme título. Me First and the Gimme Gimmies. Sí, te juro. Es una banda que tiene un nombre en joda, que homenajea los nombres de la banda de los cincuenta, que es donde ponían tipo el nombre de un chabón y después un nombre largo de banda. Por eso, Me First, yo primero. Yo primero y los gítame, dame, dame más. Ah, ok. Es decir, yo primero y los demás. ¿En qué contexto fuiste a ver vos en esa banda? Podés creer, no, que fui con mi compañero, fui a ver un torneo de NBA, que se hizo unas finales de NBA, con Cococho, que es mi compañero, que trabaja en NBA. Que es muy punk. Es muy punk, muy fanático de esta banda. Entonces me dijo, aproveché, él estaba muy emocionado, vayamos a verlo. Y lo fuimos a ver. Habían llevado a un montón de gente. Son, si no recuerdo mal, cantantes de distintas bandas. Sí, son músicos de Swinging Guters, de NoFX, de La Wagon, que hacen esta versión. De La Garon. Tienen un disco entero de covers de country, que se llama Loveder Country. ¿Cómo me gusta el country? Me encanta el country. Lo gracioso. Para todos mis amigos que les gusta el metal. ¿Esto es punk rock? No, esto es punk. Esto es punk. Puro metal, amigos. Basta decirle metal. Este es fogo, este es fogo. Todo este disco es de country y lo gracioso es que son músicos que odian el country. O sea, a estos pibes no les gusta el country, no les gusta un carajo el country. Se divierten, hacen covers, les parece gracioso. Y dan vuelta por el mundo tocando covers de distintas cosas. Tienen rock de los 50, disco. Harry, cómo me gusta cuando traes metal a la mesa. Adoro el metal. Te odio. Bueno, me voy a poner pop de vuelta, porque esta canción tiene cover para todos los gustos. Pop de los 80, pop ochentoso. A ver. Y una banda que se llama Strawberry Switchblade, que no fueron conocidas, que sacaron un disco solo, pero que también se colgaron de las tetas de Dolly Parton, que parece que no tienen límite. Todo el mundo se colgó de Elias. Puché esta versión ochentosísima. Roxette parece. All this with somebody. Choline, 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 choline. Veo bonja parece. Lindo, increíble, sí. Veo ella, la baila. Jolene, choline, choline, choline. Así es el coro. Es súper ochentoso. Sí, sí. Calzas de colores. Camperas infladas, muy infladas. Mucha hombrera. Mucho recién. Y el tipo de voz también. Ahora bien, Dolly Parton tiene una hijada. Sí. Esa hijada hace la versión de Jolene que a mí más me gusta. Creo que es más incluso que la de Dolly Parton. Yo creo que mucha gente conoció la canción por esta versión. Por la versión de la hijada. A ver. La hijada es esta. La tocó mil veces en vivo. La canción no tiene versión de estudio. La grabó ella para unas sesiones en YouTube que se llaman The Backyard Sessions. Las sesiones del patio trasero que son ella en el fondo de la casa tocando canciones acústicas con guitarrista. ¿Quién es la chica? Miley Sanders. Loja madrina. Tranqui. Hay otra versión de este tema de Miley. Grabada bien. Hay un montón de versiones. Sí, hay una que es más limpia si querés que es la de las Backyard Sessions que está en YouTube. Y después ella la tocó en vivo un millón de veces. Ah, esta es en vivo. Esta no la dejemos mucho tiempo porque me suena que es la que vamos a usar para cerrar. Creo que es la que más me gusta. ¿La de Miley? Sí, 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 sí. Y me gusta más que la de Dolly Parton. La voz de Miley Sanders me parece algo, que fue un privilegio poder escucharla. ¿Y de qué? No, la ponemos después entera. La ponemos así y no la pisamos toda. ¿Otra versión? Beyoncé, Cowboy Carter. Y acá empieza una vuelta rara que le quiero dar a esta sección, que es la gente que le responde a Jowling. A Jowling la canción. Desde distintos lugares. Beyoncé en Cowboy Carter, el disco que acaba de salir, la homenajea, pero la homenajea y le responde también. Porque dice, la voy a sacar a la cantante, a la protagonista de esta canción, de este lugar tan sumiso y tan arrastrado, de como, por favor, no te lo lleves, no te lo lleves, no te lo lleves, por favor, por favor. No le responde. No, no, le responde a la canción original. La reinterpreta la lleva al 2024 a esta mujer. Claro, pero es una respuesta. Es una respuesta al tipo de posición que tomaba la mina en el 70 y pico. Claro, vos decías en qué época estaba... Beyoncé no puede de ninguna manera tomar esa posición frente a este conflicto. No. O sea, cuando canta. Y el country está muy enunciado. O sea, el country tiene mucho de la personalidad de la gente que canta. Ahora, acá le cambia la letra Beyoncé en un momento a la canción y le dice, Jolene, yo también soy una mujer. Discúlpenme la impresión porque voy a traducir en vivo. Yo también soy una mujer. Los juegos que estás jugando no son nada nuevo. Así que si no querés tener problemas conmigo, Jolene, abstenete. Sí, y empieza. O sea, la cura. La original es, te ruego, no vengas por mi nombre. Por mi hombre. Y Beyoncé le dice, I'm warning you. Te advierto, no vengas por mi hombre. Exactamente. Y dice, no tomes la chance porque pensás que podés hacerlo. Como le baja 20 cambios. Sí, sí, se podrá. Veo el juego que estás haciendo. No te hagas la boluda porque me estoy dando cuenta. Lo que podríamos hacer hoy. Y hay un mensaje que está bueno de fondo que es como, no alcanza con que estés tan buena, ¿sabés? Hablá de todo, directamente. No, eso ni hablar. Eso ni hablar, obvio. O sea, imaginate lo que era el tema en los 70 que el conflicto lo resolvían entre ellas. El chabón era como, el chabón va a ir con el tema buena, básicamente. Yo estoy, la verdad que no entiendo. No sé cómo le pido. Arreglen ustedes, señora. Cuando tomen la determinación me avisan y yo vuelvo. Claro, yo quiero saber quién es mi germu de las dos. Sí, sí. Todavía pasa, todavía pasa. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, me divierte como el cambio de punto de vista que le da Beyoncé. Hay otras canciones que probaron con otros puntos de vista. Hay una cantante country que se llama Jennifer Nettles que le da una versión en la que Jolene estuvo con el flaco, se arrepiente de haber estado con el flaco y la llama a la original, la llama a la cantante de la primera versión, digamos, para pedirle disculpas. Esta canción que estamos escuchando no es un cover de Jolene, es otra canción. Ah. Y le dice, un amigo me dio tu número para que te cuente que andes con cuidado con tu chabón. Soy Jolene. Mirá algo, la verdad es que siempre me caíste bien, así que te quiero bancar. Hay una buena chance de que para cuando escuches esto, la historia va a decir que yo me lo quise levantar, pero la verdad es que nunca fue exactamente así. Yo no quiero ser esa chica que está con tu chico, que te cague, que te haga llorar, que arruine todo por una noche de estar con alguien con quien no debería haber estado. No quiero ser esa chica. No quiero ser esa chica. Ahora, Jennifer Nettles, hay otra cantante country que se llama Cam, que graba una canción en 2020 que se llama Diane, desde la perspectiva de Jolene. Pero lo que dice, pero acá esta se lava más las manos. ¿Qué dice? Que no sabía que el flaco tenía novio. Venimos al banco juntos para hacer el depósito. Te prometo que yo no sabía que era tu chabón. Botecamos todo para comprar una casa familiar. Me hubiera dado cuenta si tenía un anillo de oro, Diane. No, qué valuda. Prefiero que me odies a que no entiendas, Diane. Y le pide disculpas. Oh, Diane. Y lo que hace de lindo es que le adjudica un nombre a la original. Que no saben, la energía no tiene nombre. O sea, es Dolly Parton, claro. Dolly Parton. Acá es Diane. Es como una serie, ponele, que se desprende la vida de un personaje y se crea una serie para la vida de un personaje. Claro, es el spin-off. Es el Better Call Soul de Jolene, totalmente. Hay un trío de country de tres minas negras, lo cual es curioso. El otro día cuando hablábamos de por qué arma revuelo el disco de Beyoncé, es porque el country es música de blancos en Estados Unidos y el público es blanco. Sí, pero qué clase blanco dijimos que era. Leen la Biblia y tienen armas. Claro. O sea, votan a Trump. Sí, sí, o sea, es un yankee conservador. Es el personaje clásico de Clint Eastwood con la mecedora en la puerta de la casa. Estás poniendo un tío en mi propiedad. Es el de We Don't Call 9-1-1. No llamamos al 9-11. O sea, armas, God and Guns. Sí, sí, sí. Dios y armas. Como el papá de Britney. Bueno, claro, sí. Está lleno. Mega religioso. Está lleno, está lleno de todo. Totalmente. Calzadísimo. Y el público de country es mayormente ese tipo de público. Cuando Beyoncé canta en unos premios de country hace unos años, le saltan al cuello porque, no, eso no, representa mi música, no sé qué, en realidad lo que está queriendo decir. Es pesados. Es la lectura, es negra. Es negra, es negra. Me molesta que exista porque es negra. ¿Cómo era? Es negra, obvio. ¿Cómo era tu nombre? Eh, yo me olvido. Pachi, ¿no? Pachi, ¿no? No, qué, de irrespetuoso. Sí, pasión. ¿Eran pasión? ¿Cómo era? Ah, pas, pas. Sí, boludo, de apachi. Paz. Paz. Ah, tu amiga se fue. Mi amiga se fue a otra radio, pero igual. ¿Cómo se llama? Por negra. La echaron a next up. La echaron a Lissi. Che, qué bárbaro esto. No me acuerdo, boludo. Maca. Maca. Maca y paz. Bueno, Beyoncé divina, pero sos re negra. No, no. Bueno, hay un trío de mujeres, hay un trío de mujeres negras que cantan country que se llama Chapel Heart. Chapel Heart canta una canción que se llama Te lo podés quedar, Jowlin. You can have him, Jowlin. Me encanta esta versión. Y esta es la versión que a mí más me gusta de la lectura de la letra, que es como, la letra dice lo siguiente, dice, ¿Sabes qué? Desde la última canción tuve tiempo de pensarlo un poco mejor. Un montón de lágrimas, un montón de cerveza, un montón de vino. Jowlin, te lo podés quedar, porque la verdad no significa tanto para mí. La verdad que lloré tanto que dos ríos se convirtieron en mares. Pero te voy a decir una cosa, Jowlin, cuando sentís que él está enamorado, seguro se va a ir. Exactamente como me lo hizo a mí. Así que, ¿sabes qué? Te lo podés quedar. Eso, ¿sabés qué? Le crea la inseguridad constante. Porque cuando está enamorado, cuando creas que está enamorado, ahí es cuando se va a ir. Entonces casi que no crees que esté enamorado. Y lo que es espectacular es ver cómo evolucionó la canción. Pasó de ella, por favor, no me hagas esto, no saques a mi marido, a, bueno, fíjate, chequealo. Tiene novia, ahí, ¿sabés qué? Llegátelo, llégátelo. ¿Sabés qué? Metételo en el culo, Jowlin. Es todo tuyo. Esta fue la historia de Jowlin a través de sus versiones. Espectacular. Y las canciones que le responden también. Me parece que... Para vos, Sofí. Sí, sí, la versión más carina era... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, jodeme. ¿En español? Quiero acá. En español. La molesta esta versión. Tremenda. Quiero llegar al servicio, eh. A ver, ahora. Jun Lee, parece que es... ¿De quién es esta versión, Suki? Familia Orquesta. Lindo, suena lindo. Me gusta, eh. No es una canción fácil de cantar, eh. Jowlin, Jowlin, Jowlin. Y esta es una de sus... Esta versión, esta versión, esta versión, no está editada de ningún lado, es nuestra. Jowlin, Jowlin. Perros de la calle Sessions. Please don't take it just because you can. Porque además de ganar Rolanda Ross. Además de ganar Rolanda Ross. Lo grabó Suka sin que sepan. Es un gran cantante. Jowlin, Jowlin, Jowlin. Ay, Dios. Jowlin, Jowlin. No, sí. Ah. En las tandas cantaba. I'm begging of you, please don't take my man. Cuando venían los Jueves a Perros de la calle, en las tandas cantaba. Y a veces Suka lo grababa. Jowlin, Jowlin, Jowlin. Esto es un documentazo, Suka. Jowlin, Jowlin. Gastón Gaudio. Please don't take it just because you can. Una versión más ortodoxa, no? Más parecida a la original. Nos vamos con Miley Cyrus, la hijada de Dolly. Jowlin, 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 Jowlin. Fit, el gato Gaudio. Jowlin. Jowlin, 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 Jowlin. Jowlin, Jowlin, Jowlin. I'm begging of you, please don't take my man. Jowlin, 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 Jowlin. ¡Suscríbete al canal! Jolene, 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 Jolene I made a complete, don't take my man Jolene, 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 Jolene Please don't take him just because you can You couldn't easily understand How you could easily take my man But you don't know what he means to me, Jolene He talks about you innocent There's nothing I can do to keep from crying When he calls an angel, Jolene Jolene, 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 Jolene Oh, I'm begging of you, please don't take my man Jolene, 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 Jolene Jolene, Jolene, Jolene Jolene, Jolene, Jolene Thank you very much Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Escucha, escucha Cuotas, cuotas ¿Escuchaste bien? Cuotas Compré en cuotas en Grimoldi Gracias Brasi, nada de nada de nada Grimoldi, otoño en cuotas Urbana Play anuncia Transmisión especial Corona Sunset Sessions 6 de abril Urbana Play 104.3 En vivo, desde Ciudad Universitaria Un lugar Que se transformará en el escenario De momentos inolvidables Corona Sunset Sessions Urbana Play, radio oficial UrbanaPlayFM.com Y redes sociales Arroba UrbanaPlayFM Corona Deber con moderación, previda la venta a menores de 18 años Ya todos sabemos que BC es bajas c*** Pero déjame decirte que BC También es un estilo de vida Porque si arrancas el día con BC Es buen comienzo Buena compañía Y buena canción, eh BC Que lo bueno sea a costumbre Con Día GIGAS Hací tu compra en diaonline.com.ar Y en la Día Hasta el miércoles 10 3x2 en vinos y espumantes de todas las marcas Y solo por el sábado 6 4x3 en gaseosas de todas las marcas Con Día GIGAS Exclusivo para socios y exclusivas Solo para consumo familiar Incluso productos de los programas O pronuncias máximo 60 unidades Por compra, ver con moderación, previda la venta a menores de 18 años Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica Brindando un servicio profesional en alquiler Venta y postventa de vehículos eléctricos Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes ArrobaMelex.Argentina UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Corona te invita a vivir un sunset único El 6 de abril en Ciudad Universitaria Junto a Jan Blomquist, Sebastián Lecher, Arodes, Pavels y DJ Carl Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable Junto a Corona y la mejor música Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar Ver con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años WOS lanza Descartable Su más reciente trabajo discográfico Lo presenta en el Estadio Racing Club de Avellaneda El sábado 20 de abril Entradas a la venta por Tiquete Descartable Ya disponible en todas las plataformas digitales Lo escuchaste en la radio Y lo viste en la radio UrbanaPlay 104.3 Julio Ricardo Cruz Acá el jardinero Cruz Julio Qué placer encontrarte Julio querido Acá Matías Clemente Milce Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola, qué tal Matías ¿Cómo te va? Estaban las propuestas de los clubes Y aparece River Y Enzo y Ortega A vos te encantaba eso Primer entrenamiento Eso ya los habías enfrentado por ahí Voy a contar una anécdota que por ahí mucha gente no lo sabe Imagínate que mi negociación creo que se empieza un martes Se termina el miércoles a la noche Yo el jueves a la mañana tenía que presentarme con el equipo Y de hecho hay un partido mitoso contra Gimnasia Ese partido me veo jugando del costado a Ariel A Enzo Al Diablo Monserrat A Estrada Y ese partido hice cuatro goles Ganamos cuatro a cero Para que tengas idea Cómo la vida me fue tan rápido Y tan tan veloz todas las cosas Me adapté rapidísimo Pero era porque el grupo ese que teníamos ahí Era fantástico Todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Lunes a viernes 13 a 17 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Las mejores vacaciones en familia Se viven en Dreams Resorts & Spas Unite a World of Hyatt Y disfruta de un resort de lujo todo incluido Recibí hasta el 40% de descuento Llena tu memoria de recuerdos En un destino paradisíaco Reserva ya en MemoriasDreams.com Damas y caballeros Les informamos que llegó la nueva promo de YPF Serviclub Viajá como un campeón Ahora con sus compras desde la app YPF Participan por viajes a Estados Unidos Junto a una acompañante para alentar a la selección Más compras, más chances o más Una verdadera promo de alto vuelo YPF Serviclub Me sirve Promoción viaja como un campeón Ver bases y condiciones en www.serviclub.com.ar Urbana Play anuncia Transmisión especial Corona Sunset Sessions 6 de abril Urbana Play 104.3 En vivo Desde Ciudad Universitaria Un lugar que se transformará en el escenario de momentos inolvidables Corona Sunset Sessions Urbana Play Radio Oficial Urbana Play FM punto com Y redes sociales Arroba Urbana Play FM Corona Beber con moderación Previda la venta a menores de 18 años Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom Digitalers Chicas Digitalers Y nuestro lugar Se encienden miles de oportunidades Conoce más en institucional.telecom.com.ar Encendé tu talento Telecom Telecom Argentina General Horno 690 Cabaco 30 63 94 53 73 8 Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Junto a BBVA Te proponemos tomar el control de tu día a día BBVA presenta Salud Financiera Con Paloma Boxer Una voz con foco en el bienestar Y el cuidado para mejorar nuestra salud financiera También Podés ingresar en BBVA.com Y en la sección de salud financiera Informarte de cómo mejorar tus finanzas BBVA Creando oportunidades Recibimos a Paloma Boxer aquí en el estudio ¿Cómo le va, Pablo? ¿Todo bien? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bienvenida, querida Déjame decirte que gracias a BBVA Que nos trae todas estas recomendaciones Y nos ayuda a hacer nuestra economía cotidiana Más fácil Dentro de las dificultades del caso, ¿no? Bueno, hoy voy a tratar de resolver un problema que tiene mucha gente A ver Me encanta Sí, emprendedores O gente con negocios O que vende servicios también acá o al exterior Que dicen tipo Che, no sé qué precio poner No sé qué presupuesto pasar Porque ¿Y vas a resolver ese problema? Bueno, los voy a ayudar Es ambiciosa la bujeda Sí, sí, sí Me gusta el que apunte alto Ustedes saben, chicos, que yo siempre te arrasa No, porque es difícil pensar No sé, me piden un presupuesto De acá a tres meses Y vos decís ¿Cuánto le pasó? No idea ¿En qué moneda te lo toco pasar? A tres meses es imposible ¿Cómo hago? No, claro Bueno, hay un truquito Hay algo que nos puede ayudar Que no es tan conocido Y por eso yo se los traigo a la columna Si ustedes googlean REMBCRA R-E-M-B-C-R-A Las siglas de Banco Central de la República Argentina Ahí van a encontrar el REM Que es el relevamiento de expectativas de mercado ¿Qué es eso? Otra vez, ¿el qué? Relevamiento de expectativas de mercado Bien El Banco Central le pregunta a las consultoras Che, te ordena por las 10 principales Lo que vos quieras Y dice Che, ¿cuánto piensan ustedes que va a ser la inflación en los próximos meses? Las consultoras, en base a sus estudios Sus informes Sus proyecciones Se lo mandan Y el Banco Central te hace como una coctelera Y te tira el promedio También te tira cada una, si querés Pero mejor mira el promedio Está bueno porque aparte Me imagino que si le preguntás solo a las consultoras Además de expectativas, estudios y todo Entran a jugar los intereses de cada una Sí, más o menos ¿No? O sea, creo que todas las consultoras No te lo voy a decir ahora Pero yo te podría decir más o menos A qué responde Quién la formó Y vos ahí te podés agarrar una idea Pero la verdad que son empresas Que tratan de trabajar lo más fidedigno y serio posible Porque venden sus servicios Y si vos decís Che, me está vendiendo el pescado podrido Te dejo de contratar Y entonces ya no es negocio Claro, les conviene decir la verdad Claro, les conviene tratar de acertar lo más posible Ojo que la pueden pifiar también A veces las consultoras proyectan algo Y el número de inflación Cuando lo publica el INDEC Después ha terminado el mes 15 días después Más o menos a mitad de mes A veces se equivoca Pero suele estar más o menos cerca Pero es cierto que Mirá, estás contando Medio, estás haciendo una de mago enmascarado ¿Viste? Porque es cierto que cuando se acerca la fecha De dar el número de inflación Hay un montón de gente que dice Y va a andar alrededor de no sé qué, no sé qué Y uno se pregunta, ¿qué sabe? O sea, ¿por qué sabe? No, las consultoras ya el primer día hábil Ponele, no sé, ahora estamos a 4 de abril Ya todas te tiraron el pronóstico de marzo Pero el primer día hábil fue ayer Y le suelen pegar Sí, el promedio suele estar cerca A veces, supongo, ahí va a estar 2, 3 puntos Diferencia Pero suele estar más o menos Pero no van a estar muy errados, claro No, no suele estar muy errados El gobierno ya para este momento También ya sabe cuál es el pasado Sí, el gobierno seguro, claro Después te lo publican porque tienen que armar el informe Pero cuando sale el gobierno Tres días antes de la inflación Decirte, creemos que la inflación va a estar por acá Pero no lo sabemos Mentira, ya lo saben Y no es que es ilegal que lo sepan Sino que ya lo saben Simplemente eligen cuándo comunicarlo Y cómo comunicarlo Que también tiene sentido Sí, hay un cronograma igual Vos a principio, el 1 de enero Bueno, el 2 de enero Ya ves cuándo va a salir la inflación de cada mes Es un cronograma público Que vos también lo podés consultar En la página web del INDEC Y está ahí disponible para todo O sea que si yo hoy le ofrezco un servicio Si yo hoy ofrezco un servicio Que voy a cobrar recién el mes que viene O dentro de dos meses Sí Puedo calculando esta proyección Del REM de BCRA REM BCRA Lo va a poner a Anita Ahora en las redes lo van a encontrar ahí O sea, utilizando esa herramienta Puedo más o menos calcular cuánto Al menos cuánto se espera Que sea la inflación de los próximos meses Exacto Como para recargarle eso Al monto que yo esté facturando Para tratar de ganar lo mismo Yo qué sé Si yo estoy vendiendo usted celular Bueno, baratísimo Vamos con este término Permiso Sí, por supuesto A 10.000 pesos Sí Bueno, el problema que tienen muchos comerciantes Dicen, mirá A mí fabricarlo hoy Vale 10.000 pesos Pero cuando yo me quede sin stock Comprarlo Quizás me sale 12.000 Claro Entonces si yo lo vendo Hoy voy a 10.000 Estoy perdiendo plata Bueno, para hacer todo ese cálculo Les va a servir Ahora Clase 001 de Economía Para mí Los porcentajes No se suman Los porcentajes Se multiplican ¿Cómo, cómo? Uy, uy, uy Esto en enero salía 10.000 Siento que esto va a ser difícil A ver, prestemos atención Si yo ahora digo Bueno, va a haber 10% de inflación el mes que viene Y 10% el próximo Entonces a esto le sumo 20% de inflación Si lo quiero venderlo en dos meses No Porque lo tengo que multiplicar Si esto en enero salía 10.000 En febrero hubo un 15% de inflación Pasó a valer 1.150 Si en marzo hubo otro 15% de inflación Pasó a valer 13.225 O sea, se va sumando sobre el porcentaje que ya había Ah, ok, está bien Está bien, está bien O sea, el 10% del segundo mes incluye el precio total Del primer No es siempre del precio base Es el 10% de lo anterior Exactamente Con lo cual si sumas 10 más 10 te quedas corto Exactamente En realidad Por ejemplo, si esto ahora sale en abril Claro 10.000, vayamos Perdón, le tengo que multiplicar Si esto ahora sale 10 Lo tengo que multiplicar 10.000 le tengo que multiplicar Por el porcentaje de inflación de abril Y porcentaje de inflación de mayo Volviendo al ejemplo anterior Bueno, lo tengo que vender en 12.320 pesos En dos meses Para ganar la misma plata que ganaría ahora Entiendo Múltiplicar Es como el camino del precio Exacto No tenés que saltearte De acá a septiembre va a haber un 30% Dios te oiga Dios te oiga No es que no lo tengo que hacer ahora No tengo que sumar ahora el 30% No, tenés que ir haciendo mes por mes Mes por mes Por ejemplo Dicen las consultoras que la inflación va a ser del 12 Bueno, multiplico por 1.12 Mayo va a ser del 10 O sea, ese resultado lo multiplico por 1.1 Junio 8,5 Recién ahí volveríamos a algún dígito de inflación Según las consultoras Bueno, entonces lo multiplico por 1,085 Y así va haciendo Gracias por la ayuda del término No, porque yo me acuerdo Esto la gente lo entendía mucho Cuando con el tema de los alquileres Por ejemplo Exacto Ahí fue más claro para toda la gente que alquila Que era Te subo, no sé, el 30% Y todos decían ¿El 30% de nuestro primer contrato? ¿O el 30% del último semestre? No, del último semestre Bueno, pero mucha gente decía No, no, subíme el 30% Porque el anual es 100% Entonces esto es lo mismo Es el 10% de la última Exacto De estas deben ser cosas Que aprendés a la fuerza Si no sabés del tema Si pedís un préstamo, por ejemplo Exacto Porque depende de los intereses Que estás pagando Si se calculan sobre el capital Que te prestaron O se calculan sobre el total Que debés Exactamente También cuando haces una inversión El interés compuesto Que es cuando vos El interés no se calcula Solo sobre la plata que pusiste Sino sobre la plata que pusiste Más los intereses que ya ganaste Claro Se va multiplicando todo el tiempo Entonces para cuando dicen Que Suponete Vamos a inventar números Para que sea más fácil Sí Que la inflación anual Es del 100% Ponele Sí De vuelta Dios mío Dios Que es horrible Es terrible Suponete que la inflación Fue del 100% Sí Eso no quiere decir Que los productos Cuestan el doble Sí Porque ese 100% Distribuido a lo largo del año Va siendo Bueno Pero quiere decir Que ahora Cuestan el doble De lo que costaban hace un año Ah ok Ahí sí se calcula Sí O sea no es la sumatoria De todos los meses No El interanual se calcula Según Para el último mes Se compara con Ah ok Exactamente No no por eso Le digo No es tan fácil como parece Por eso acá le estamos contando Los truquitos Si no tenés Y de igual Que el precio pasar De entrada Te digo Porque mucha gente También dice Che para Yo recién arranco No sé a cuánto vender el termo No importa en dos meses No sé cuánto venderlo ahora Con productos es fácil Porque es más o menos Los insumos Cuánto te sale fabricarlo Más la ganancia Que es un plus para vos Ahí la calculás vos Lo que quieras ganar Lo que creas Que el mercado soporta Que vos le recargas de ganancia Pero piensa en todos los costos Porque es muy común Que solo piensa en los insumos Y por ejemplo El alquiler Si tiene un negocio Pero no contemplan Por ejemplo La electricidad O no contemplan El gas O el celular que usen Cuánto les sale El celular laboral Tenés pibes Y tenés que mandarlos A doble escolaría Para poder laburar O contratar a una niñera Bueno Eso también se lo tenés Que cargar al precio del termo Porque si no quizás Estás perdiendo plata Y ni te das cuenta Tenés que ir a terapia Para sustentar Todo el estrés Que te causa Tu emprendimiento Lo incluís Lo incluís también Por favor incluís El espacio Las vacaciones En honor inclusive Para descansar Después de todo un año Lo incluís Lo incluís Obvio El termo cuesta 10 millones de dólares Pasamos de 10 mil A 10 millones Y el daño a futuro El daño a futuro Que nos deja El emocional Esta época Que estamos viviendo Desde ya Eso lo incluís Bueno Es como el desgaste del auto Y tenés que pensar A futuro Porque vos decís Yo hoy Tengo una empresa De termos Tengo una empresa De stickars Por ahora lo hago yo Pero mi empresa Está creciendo Eventualmente Si tengo suerte Y sigo creciendo Voy a tener que Contratar a alguien Bueno Los costos de ese salario Los empiezo a sumar Ya desde ahora De poquito Y los voy juntando No sea cosa Que el día de contarte Un empleado Tiene que cobrar Todo 50% más Mis precios Entendés Piden un salto Lo voy aumentando A poquito A poquito Pienso en el espacio De almacenamiento Que es otra cosa Que muchas veces No se tiene en cuenta A la hora Cuando tasas un producto Que es como bueno Estoy usando un garage entero Para guardar cajas Y cajas de termos Que todavía no vendí Que los tengo estoqueados Y eso también es Eso también Y con servicios Es más difícil Todavía Con servicios es más difícil Porque es intangible Porque no es tipo Bueno me sale el metal Tanto la tapita ¿Entendés? ¿Cómo hago Para lo que yo vendo? Un beso grande A todos nuestros compañeros Periodistas freelance Bueno Que viven en la precariedad Y sin saber Cuánto vale el laburo que hacen Sí No saben y vale nada Eternamente depreciados Y tienen siete trabajos Para hacer el fin de mes Exacto Suma mucho Bueno saber cuánto Se está pagando en el mercado Ustedes acá saben Siempre decimos Hablen de guita Con sus pares Sepan cuánto cobra Cuánto se está pagando Sirve mucho estudiar Y ver el mercado Cuánto se está cobrando Pero algo que sirve mucho Yo qué sé Para tareas No sé Pienso en maquilladoras O en diferentes servicios Pensar tu trabajo por horas O sea Tomarte el laburo De hacer por cuenta Cuánto vale tu trabajo por hora Y ahí ya va a ser Mucho más fácil En función de cuánto tiempo Te lleve el trabajo Que te están pidiendo presupuestar Cuánto pasas Claro No es lo mismo Maquillarme a mí que a Ebe Bueno Claro Estaba por supuesto Ella es mucho más fácil De maquillar Porque es bellísima No 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 me refiero Justamente no me refiero a eso Me refiero a que a mí Me arregla con dos boludeces Y yo ni me voy a dar cuenta O sea a mí cualquier cosa Arriba de la cara Y voy a decir Listo chau me voy Te cagan fácil Claro Claro a mí me quedan fácil Y aparte requiero poco Porque es como no sé Ni idea No sé qué me estás poniendo Eso es lo que vos pensás Para arreglar esa carita Bueno Un laburo largo Estamos hablando de alguien Que se lo toma en serio el trabajo Eso ni hablar Claro sí obvio Pero vos sos una persona Que conoce los productos Que le están poniendo Que tiene determinados requerimientos Que va a preferir una cosa Que la otra Que va a querer ver Cómo le queda algo Y después Es lo que te cobren más a vos Perdóname No obvio Perdón También para programadores Por ejemplo Bueno el laburo que te están pidiendo Es fácil y difícil Pensá tu laburo por horas Es así ¿Cuántas horas te va a llevar este proyecto? 20 horas o que hay tanto Para mí es lo que más cuesta Sí obvio Recibo un montón de mensajes de amigos Que por ahí no sé Hacen el coach para alguien Para un casting Para una charla Un no sé qué Te dicen Che me hay ¿Cuánto cobro la hora? Y te da tantas cosas ¿Cuánto cobro el encuentro? Bueno el encuentro Pero el encuentro es una hora Ahorita y cuarto Viste que no sé Empezás a Porque todo te parece un montón Y a mismo tiempo Y decís No pero pará Pero no sé Una gaseosa sale cuatro lucas Entonces es la hora Y la terapia Es un momento Y tu formación ¿Cuánto invertiste vos En tener los conocimientos Que tenés hoy en día? Eso vale más allá de la hora Es que eso está Tiene que estar incluido en la hora Para mí es Vos cuando haces la averiguación Tenés que ver Bueno cuál es tu experiencia Cuáles son tus conocimientos Cuáles son tus insumos Cuáles son tus resultados Y te trata de averiguar La gente que tiene Más o menos lo que vos Cuánto está cobrando la hora Claro ¿Pero sabés cuál es el problema Creo con eso? Que la gente a la cual Vos le estás vendiendo Ese servicio En general Y pienso por ejemplo En una profesión Súper emblemática De esto que voy a decir Que son los diseñadores gráficos La gente que te contrata No tiene ni puta idea De todo lo que invertiste vos Y de todo tu laburo Y de todo tu recorrido Y no solo eso Sino que tiende a pensar Que tu laburo es más fácil De lo que realmente es Siempre Entonces suponete que Yo contrato Me contratan para Actuar en una película Y la contrato a May Como coach Mi sensación es como Que tu laburo O sea No es tan difícil Como en realidad es Entonces yo te voy a querer Pagar menos Y decir No pará Pero que por decirme a mí Cómo tengo que actuar O por armarme el logo De la empresa Me vas a cobrar esa guita O sea No sé Es un logo Lo contrato a otro diseñador Y en realidad No tienen ni idea De lo difícil que es Y de lo rompeolas Que tú trabajas Y toda la experiencia Y todos los conocimientos Como decía De que necesitas Para llegar a eso Por último Esto es una viedad Pero no está mal decirlo Siempre presta atención También a los modos Y tiempos de pago O sea No es lo mismo Un cliente Que te contrata Y te das un anticipo Del 50% Que alguien que te contrata Y te dice Te voy a pagar 120 días O sea Ahí el presupuesto Nunca puede ser el mismo Y cómo haces Para calcular Cuánto extra le cargas Bueno Con el truquito De la inflación Que enseñamos al principio Recordemos Lo que tenés que googlear Es REM BCRA Banco Central De la República Argentina Perfecto El REM Que es el dato numérico Que vas a buscar Que es la inflación Proyectada Hoy has ayudado a la gente Es mi objetivo Ayer llegué a la radio Y me pasaron el dato Que si llegás temprano Le podés chorar el desayuno A la gente de acá en más Pero hoy me pareció Este datazo muchísimo mejor Si pasás tu sueldo A BBVA Tenés hasta 150 mil pesos De regalo de bienvenida Y un montón de beneficios Unimos el poder De la tecnología Los datos Y la experiencia Para mejorar Y equilibrar Nuestras finanzas BBVA presentó Salud financiera Con Paloma Boxer Ideas personalizadas Para ahorrar Y llevar el control De tu dinero Te recordamos Ingresar en BBVA.com A la sección De salud financiera Para que estés Al tanto De cómo mejorar Tus finanzas BBVA Creando oportunidades Te recomendaría Que no tomes Más de dos o tres Cafés por día Y donde agua Con agua fría Y agua tibia Ese es Jorge De sistemas Ah, y te tiro un dato Ya sé El truquito Para sacar los turrones De la máquina Cero 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 Uno No Te iba a decir Que si pasás Tu sueldo BBVA Tenés un montón De beneficios En supermercados Y combustibles Encima te dan Un premio A bienvenida Para que te compres Lo que quieras Esto Lo puedo devolver Lo que quiero es Es la música Que produce Es la música Que produce Es la música Que produce No Es la música Que produce 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 Es la música La world Es spinning So fast I'm fine At night His shoes To keep Myself Tethered To the Days I tried To lose No My Mom I said Slow Down You must make your own shoes Stop dancing to the music Of girl Ridders in a happy mood Keep on my groove on It's the music every time It's the music every time It's the music every time There you go Get the moves ¡Suscríbete al canal! 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 Perros de la calle Lunes a viernes de 9 a 13 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Cabify te invita a conocer las mejores alternativas para salir a disfrutar de la ciudad y cortar con la rutina de una manera diferente. Horas de teatro, festivales, fiestas y mucho más. ¿Estás listo para conocer las mejores propuestas? Subite a bordo. Estamos listos para llevarte. A todos tus planes vas en Cabify. Viajar cómodo y tranquilo nunca fue tan fácil. Con Cabify llegás a todos tus planes sin preocuparte por el horario, por dónde estacionar y por si tomaste de más. No lo pienses más. Con Cabify movete mejor. Y la que se mueve muy bien es media escápola en el mundo del teatro independiente. Me muevo muchísimo. Si hay que tomar Cabify, el otro día me pasó, hablando de Cabify, que no tomé Cabify, muy mal de mi parte. Agarré mi auto, había tomado un vasito de sidra con sidra. Primera vez en mi vida. Me imagina. Yo no tomo alcohol, no tomo alcohol. No tomes, arranqué este año. ¿Qué? ¿Para qué pasó? Sí, y la vida, ¿no? Pará, pará, pará. A veces no necesito una mano. A veces es pandemia y a veces, bueno. Arrancaste este año. Arrancaste este año. Ganó mi like, empecé a tomar alcohol. Me encanta. Primero me encanta. Sí, sí. ¿Cuándo nos juntamos entonces a cabear? Pero tomás sidra. No, no, no. ¿Espumante? De todo. ¿Vinita? No llegué un poco. No llegué al tinto. Ah, ok. Tampoco estoy intentando al tinto. No, no, no. Pero, por ejemplo, fui, no voy a decir el lugar, pero un bar que me gusta mucho, que siempre les cuento que hay un patio divino, no sé qué, es armadero. También que me encanta, tengo que ir ahora que tomo el col. Sí, 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 por supuesto. No, otro lugar, club, no importa, un lugar divino, patio, dos whiskeys. Bueno. Pero como con unas cositas, que es peor. No, vamos a preguntar qué cositas. No, como dijimos, tipo, jarabe de la garochona. Sí, 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 coctelería, Sofía, por favor. Coctelería fina. Por favor, como cositas. Whiskey, sí. Te mezclan con el rico, que te agarrás, me doblás en italiano. A mi mamá me dice, pero pasás de no tomar, te doblás whiskeys. ¿Sabe tu amigo Andrés que estás concebiendo coctelería? Está chocho. Sí, está chocho. Uy, de vida, te voy a querer llevar a todos los bares de Buenos Aires. Me regaló, ¿qué era que me regaló, Lu? Un... ¿Un whisky japonés? No, whisky japonés no fue para mí, fue para otra persona. Y quiero comprar un whisky japonés. No, lo compramos en el barco. No, me regaló un... Ay, un rosado. ¿Eh? ¿Un vino rosado? No, ¿cómo se llama el otro? No, soy tarada. Lu, ayuda. No, jean tampoco, soy tarada, tarada. ¿Un vodka rosado? No, vodka no, un vermouth. Un vermouth, pero especial. Ahí va. Ha sido un especial, me dijo, este es rico, lo tengo ahí en la heladita. Excelente, con soda, excelente. Ah, no sabía con qué, con soda. Sí, con soda. Lleno de negro, tomando vermouth. Lleno de negro. Bueno, con agua, con gas, perdón. Bueno, entonces, nada. Así que estoy chocha, pero no, no quería decirles que por no tomar un Cabify, pésime que tomar Cabify, me agarró la policía. No. Y quemé, y te descocaste en dos segundos, hiciste lo que no. Un vaso de sidra, te topó. Pero acá es cero. Sí, no, por suerte, no quiero actuarlo porque me da vergüenza ajena lo que hice, porque me dio tanto nervio. ¿Sabes quién soy yo? No, no, estaba bien, pero me dio tanto nervio que empecé a temblar. Y le digo a la chica, ¿cómo se llama? La gente de tránsito. El registro del... Ay, no. Y le digo... Y le digo a la chica... Qué boludo, nosotros completando la base, la mina está actuando. No, me da mucha cosa por ella. Y le digo, te lo puedo dar como de mi Argentina, o de la billetera. Y la mina me dice, ¿de dónde quieras el registro? Y la cédula verde. Le digo, no sé, es que no... Ay, ya te lo encuentro, yo te lo encuentro, te lo busco, pero hay... así, ¿eh? Descompensada. Me interesa, ¿en tu cabeza qué escenario te imaginabas? No, en mi cabeza lo peor fue que a la semana yo me iba con un amigo de viaje a un pueblito que les conté 11 horas manejando con mi auto. No. En mi cabeza vino, me sacan el auto. Te lo secuestran, claro. Obvio. Presa. Y la chica me dice, bueno, soplá. Ya estaba hiperventilada. Y yo, truchísima. Chicos, esta es una columna de teatro, un horror. Y agarro el cosito y hago como... No quiero actuar, pero no sé cómo. Hago como... Soplé despacio. Soplé despacio. Y la mina me dice, soplá. Le digo, es que estoy soplando. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Como que quería alargar el coso por los costados, ¿entendés? Y la mina me dice, ¿podés soplar, por favor? Le digo, y dije, ya está. A la mía del viaje. Sí, sí, sí. Y dije, ya está, ya está. Salgo mañana, tipo, meca, cabify, o sea, todos a la mierda, todos los kioscos, todo. Y dije, ahí voy. Y se ve que fue menos de 0,5. Claro. Le juro, lo cuento y ya estoy palpitando. Sí, claro. El cagazo que me pegué. Es que es un momento horrible, muy incómodo. Uno se siente realmente mal. Bueno, yo le conté una vez, me pasó. Horrible. Con algo de tránsito, no. Yo estaba. Un segundito la visita. Tres segundos. Yo te banqué, yo te banqué en eso. ¿Sabés por qué te pasó eso? Por no tomar cabify. Así que realmente esta columna es perfecta porque me decía que hay que tomar cabify. La verdad, hoy podemos tener esta columna de teatro y gracias a que May no está presa, como debería. Y con mi autito. Beber con moderación. Prohibida su venta en menores de 18 años. Correcto. Si tomaste, no manejes. Correcto. Gracias, Jessy. Qué horror que fue. ¿Qué anduviste viendo, May? Bueno, anduve viendo muchas cosas, pero tengo sobre todo dos cosas muy súper, súper interesantes para contarles. Una, hay una obra que se hace desde el 2018, se llama Paraguay. Sí. Acá creo que a ver si Zuka tiene acá algún... La has mencionado. Ah, sí. La he mencionado. Es una obra... Mariano Saborido es lo que canta. Muy espectacular. Muy graciosa. Feliz cumpleaños a Mariano Saborido. Feliz cumpleaños hace poco. ¿En serio? Creo que sí. Feliz cumpleaños a Mariano Saborido. Capaz que estoy bailando. Ay, mi amor. Capaz que no, ¿eh? Bueno, canta, la obra tiene música. Espectacular. Bueno, obra espectacular, increíble, que dirigen Lucía Maciel y Paula Greenspan, que también hacen Las Reinas, yo les hablé, que están en el Teatro Astros, hacen una vez Paraguay y una vez Las Reinas, un domingo cada uno. Paraguay es una obra, ya las conté varias veces, la obra de dos chicas, habla de la amistad, habla de la migración, de dos chicas que quieren cumplir su sueño americano, intentan ir a Estados Unidos y les va pésimo, 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 pésimo. Intentan ir, se encuentran con Mariano Saborido, que hace el personaje de dos mujeres, una chilena y una que está en la frontera de Estados Unidos, donde claramente empieza a pedirles requisitos, papeles, todo lo que no podés en Estados Unidos. Ellas tratan de estar ahí, amigas, juntas, el sueño americano y obviamente no van a poder nunca cumplirlo o no van a poder cumplir lo que ellos creen que es el sueño americano. Es la historia de estas dos amigas, un poco Telma y Luis también, muy divertida, muy bien actuada, tiene música como todas las obras que tienen Paula Greenspan y Lucía Maciel, está en el Teatro Astros. Ah, Paula Greenspan. Sí, Paula Greenspan, Lucía Maciel, dos directoras increíbles y las tres actrices, las dos actrices y el músico están espectacular. Vamos a nombrarlos a todos, Mariela Martínez, Olivia Dayes y Migue Canevari y Mariano Saborido, que lo hemos visto varias veces. Es muy buena, este domingo restrenan y hacen un sorteo, el Teatro Astros es muy grande, así que hacen un sorteo, se pueden meter en paraguay.teatro, ahora vamos a poner en las redes, sortean dos paredes de entradas para que vayan, paraguay.teatro, súper recomendada, yo ya la vi dos, tres veces, este domingo voy a volver, voy a volver con León, voy a volver con mi hijo. Sí, porque es una obra que tranquilamente podés ir con algún que otro niño, adolescente, no tenido de 3, 4 años, pero podés ir con pibes de 10, 11, 12 años. Siento que León ya está para ver obra de adultos. Sí, el otro día me dijo mi madre, lo que era Estrena de León, no tanto, no tanto, no como para verte a vos y a Imanol, pero sí para ir a ver Paraguay, que es una obra que recontra poner con niños. Puede ser que el masculino de la obra está, tiene pelucas. Claro. Ah, me encanta. Mariano Saborido hace los dos personajes de esta chilena en Migraciones y esta otra persona en Estados Unidos, donde no hace otra cosa más que volver loca a estas dos pibas porque no van a poder entrar. Y es muy gracioso. Y en este momento, en este contexto, siempre hablamos de esto de cumplir el sueño americano, me quiero ir a Estados Unidos, me quiero ir a Amsterdam, me quiero ir a los C2. Y pelear acá, quédate acá. Lo que uno cree, lo que uno imagina que puede llegar a pasar en otro país. Con mucho humor, muy al estilo Lucía Maciel y Paula Arispa, que son muy graciosas. Y van a estar haciendo así, una obra. Un fin de semana a Paraguay, un fin de semana a las reinas. Así que recomiendo se meter en paraguay.teatro, el último posteo. Dice sorteo, es imposible equivocarse. Exactamente. Está bastante claro. Está bastante claro, las siguen, no se las pierden. Las entradas en el Astros igual están muy económicas. Pero si quieren, hay dos paradas de entradas que se van a... Dice domingo 7 y 21 de abril en el Teatro Astros. Exactamente. Va a estar un fin de semana a Paraguay, al siguiente a las reinas, al otro a Paraguay, al otro a las reinas. Y van haciendo así. Por la duda, si no llegas a anotar todo este dato que estamos viendo, está todo después en las redes, en arroba perros calle. O sea, no se estresen, no estén frenando en la mitad de la 9 de julio para tomar nota. No, pero cuando dijo, era punto en el medio. Por eso, no se preocupen. Está todo en arroba perros calle después. Está todo ahí. No hace falta que se desesperen anotando. Sí, está bueno que presten atención porque si no, se te escapa el sorteo, amigo. Exactamente. Escribe, ay, el sorteo yo quería las entradas. Después lo vuelvo a poner. Después lo ponemos con Anita, después lo ponemos por todos lados. Y otra cosa que parece un bombazo. Esto sí, para mí es un recontra mega bombazo. Y yo invito a que todos los teatros, si pueden, si quieren, si tienen ganas, hagan esto. Yo me comprometo a difundirlo. El Teatro Picadero, que sabemos que tiene un montón de obras de teatro de todo tipo, unipersonales, comedias, comedias musicales, obras más de texto, de drama. Va a empezar a ser, para toda la gente que se anote y que se inscriba gratis, obviamente, en la comunidad de Picadero, va a empezar a vender 50 entradas por obra a 5.000 pesos nada más. ¡Uhú! Digo, hablaba ayer con Sebastián Blutras, que es el dueño del Teatro Picadero, donde me decía que, obviamente, por el contexto del país, hay un montón de gente que 15 lucas, 10 lucas, 13, 20, 25, no puede pagar en este momento. Y hay mucha comunidad teatral, mucha, mucha gente que se copa con ir al teatro y que tiene ganas y que te dice, recorté, recorté en cultura, recorté en el cine, recorté en el teatro. Entonces, esto no es una promoción, ayer me lo explicaba, no es una promoción, sí es algo de la comunidad. Es una medida. Es una medida que tiene que ver con que se meten también, digo, porque si no es muy largo, pero Teatro Picadero, así de simple, se meten en el Insta del Teatro Picadero, ahí se van a meter en el Insta, como en el link de Teatro Picadero, en la comunidad. Le llega un newsletter que llega hoy, o sea, cuando arranca el mes, con todas las obras que tiene, y hay una semana del mes, en este caso es del 7 al 13, donde todas las funciones tienen 50 entradas a 5.000 pesos. Excelente. Y podés sacar dos. Yo digo, bueno, quiero ir con Sofi la semana que viene a ver a Carola Reina. Sí. Cinco lucas cada una. Hoy cumpleaños, Fer, la mamá de... Hoy cumpleaños, mi mamá. Que ahora la reinada. Feliz cumpleaños, Fer. Y la otra semana, yo digo cosas... ¿Me pasas el teléfono? Para mí, antes que termine el programa, tendría que llamarla Harry, directamente. Directamente, cuando ella se mata. Y si ella se va, no pasará. ¿Por qué? ¿Por qué? Feliz cumpleaños, nada más. Sí, pero la ponés muy nerviosa. Quiero saber qué va a ser, cómo va a festejar. Sábado o domingo, ¿no era? Si va a haber un festejo íntimo, ¿acaso? Bueno. No sé. Hoy una noche vamos a comer. Menos, Harry, menos. No, íntimo familiar, boluda. Menos, menos. Íntimo de la familia. No, vos, ustedes tienen la cabeza podrida. Y bueno. Entonces, digo, pueden ir a ver un montón de cosas. Yo fui a ver de las cosas que están dando. Fui a ver El Loco y la Camisa, que es un obrón de Nelson Valente. Oka San, que es el unipersonal de Carola la Reina, la mamá de Sofi. Pone a ver su totos, que estrena la semana que viene el 13. Sí, en Picadero, ¿no? En el Picadero, su totos es un obrón graciosísima. Voy a ir esta vez, sí. Pero lo que digo es que se meten, o sea, se inscriben, les llega el newsletter con todo lo que hay y tienen una semana entera para ver teatro a 5.000 pesos. O sea, me pareció espectacular. Lo hablé con Sebastián y dije, la verdad es que simplemente en otros teatros, no todas, pero a 50 entradas por obra es un montón. Y es una manera de, no sé, cuando sale un paquete de puchos, pero no tengo ni idea, pero digo, es un paquete de yerba. Sí. Dos lucas y media, el de 20. Bueno. Si fumás 20 puchos en un día, te comiste en dos días. Cinco lucas. Entonces, digo, me parece que... En el medio de fumar menos, ir al teatro, y es bueno para tu salud y para tu cultura. De verdad, mucha gente que está recortando, mucha gente que está recortando y es entendible y no puede gastarse 10, 12, 15 mil. Decís, bueno, este teatro además tiene un montón de obras. Un montón de posibilidades. Muchas veces pasa que cuando vas al teatro, después vas a comer a un lado, te comes una pizza por ahí. Sí, obvio, claro. Entonces, bueno, las salidas te encarecen mucho más. No es solo, claro, no es solo la entrada. No, lo que tiene el picadero es que es fácil para estacionar por ahí, no pasa nada. Yo vivo cerca, no pasa nada. Y 5.000 pesos llega el newsletter, se inscriben, todo gratuito, no hay nada que pagar. Excelente. Así que se meten en el teatro picadero en el listo y ahí les explican todo. Dejé de mencionar cortito una obra que fui a ver ayer que creo que vas a ir a ver pronto y que vamos a invitar a uno de los integrantes. Por eso no me extiendo demasiado porque lo vamos a invitar. Pero sí la quiero mencionar que se llama Sombras, por supuesto, que es de Romina Paula. Tenía ganas de verla hace un tiempo, ya largo, creo que estrenó el año pasado. Con Pilar Gamboa, Susana Pampín, Esteban Lamote y Esteban Bigliardi. Hacía mucho que no veía el despliegue actoral de gente así. O sea, están enfermos. Están enfermos del texto de ella, es increíble. Me pareció impresionante en Art House, ahí en el centro. En Art House. Que es un teatro muy lindo y muy raro. Sí, como una edición. Sí, tienen funciones los miércoles, si no me equivoco. Pero en todo caso, hay funciones durante todo abril, supongo. Sombras.por.supuesto. Ahí está toda la información. Ahí la encuentran. Obrón, tremendo. Y lo vamos a invitar seguramente a Esteban. Vamos a invitar a Esteban Lamote, que ayer hablé, que no pude ir. Voy a ir la semana que viene y a ver a Esteban cuándo viene a contarnos de Sombras. ¿En qué andas, Esteban? ¿Eh? ¿En qué andas, Esteban? ¿En qué sentido? ¿Terminó Antígona? ¿Está ocupado? ¿Terminó Antígona? Sí, terminó Antígona. Terminó el labor de Antígona, sigue con Sombras. Tiene harta. Con Sombras. Está en Sombras, Antígona no. Tiene harta últimamente. Siempre está... Es una serie. Gordemos con él. Ay, Dios. Desde acá lo llamamos. Gracias, May. Y después, bueno, quiero recordarles que el lunes y martes volvemos con Andy. Ah, sí, claro. Está maravilloso. Últimas funciones, últimas semanas antes de hacer algunos viajecitos. Así que el lunes y martes las cosas maravillosas vuelven. ¿Qué viajecitos? Más, más, por ahí, por algún lado. Más viajecitos. ¿Te lo volvís a ir para llevar para que haga obra? Sí, pero de lunes a viernes va a estar acá. Ya me comprometí a no llevarlo. Te hago mierda. Sábado y domingo. El lunes vuelve, Andy. Y tanto que nos corrieron con él. Si todo sale bien, el lunes vuelve. Tanto que nos corrieron con él ahora le iban a hacer muchos actores, de repente. No, no, no. ¿Dónde están los otros actores? Andy está terminando, pero el lunes y martes hacemos últimas funciones, quedan un par de funciones y nada más. Excelente. Gracias, May. Gracias, May. Chao, negro. Siempre hay planes para disfrutar. Y Cabify nos invitó a descubrir las mejores alternativas para tu próxima salida. ¿Qué estás esperando? Ingresá a la app de Cabify y a tu próximo plan, llegá de la manera más cómoda. Perros de la calle. Urbana Play. Sincronización Andrea Oroz Saint Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said yes. I said yes. ¡Suscríbete al canal! 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 www.fadea.org.ar ARC, la arquitectura en todas sus formas Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Ya está por comenzar tu juego favorito del mes Carrefour presenta Sinopsis Con la app de Carrefour Elegí tu producto favorito del mes Y disfrutá de descuentos exclusivos Con la app Zip Sin la app Noop Siempre le hacemos lindo aparte viejo Siempre Si hay algo que hacemos Con amor 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 Subí fotos Subiste fotos Mirá, Nina Rubia, rubia Sácame sin papada, Nina La próxima Sácala No sé cómo Sácala Bueno, no tengo Siento que necesito más de esto Dale Una menos 20 Y llegó el momento de jugar al sinopsis Sí, señor Un juego que nos pone nerviosos Que saca lo peor de nosotros Desde ya Que eventualmente va a acabar con el programa Sí Y que siempre gana Evelyn Y que Evelyn Consistentemente Císcate Císcate, císcate, císcate No hay manera que te mufes Porque soy un desastre Juegando esto No voy a mufarte Pero sí voy a decir una cosa Y es Hay una conducta consistente De Evelyn En este juego Que no quiere que la elijan Y es la primera que elijan Siempre ¿Por qué hace eso la gente? Porque sos muy querida Basta ¿Entendés cómo? Es en el pan y queso El chon que te está diciendo A mí no, a mí no, a mí no A mí no me elijas A mí no me elijas No, no pasa eso ¿Qué? Eso no pasa Bueno, en este caso sí En este caso sí Porque el pan y queso Generalmente es como una ratificación A tu calidad de jugador Elegíme primero Son dos cosas distintas esas Porque acá depende De mi performance Si la persona se lleva Para comprar cosas en el súper Eso para mí es una presión Encima, ahora, ¿sabés qué? Menos te van a querer elegir O vas a querer que te elijan Porque hay mucha expectativa Claro Y vos funcionás en contra Cuando hay mucha expectativa Vos te bajás Sí Y hoy pará Pará Porque tengo un oyente Te conoces Tengo un oyente que te va a encantar Evelyn Es re vos este oyente Saludalo Ay, Dios Hola ¿Quién habla? Hola, hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás? Armando Ah Qué lindo, Armando Estebanquito Lindo, un nombre de otra época Bien, un nombre de un hombre De verdad, viejo Macho Mi cuñado se llama Armando ¿En serio? Sí El marido de mi hermana Bueno Les caemos todos de orto En un mambo recopado ¿Sos el marido de la hermana de May? No, no, no soy el marido de la hermana de May Mejor, porque eso te inhabilitaría para concursar Ah, bueno ¿De dónde sos, amigo? De Kilme Bien, muy bien ¿De qué parte? De... Conocés Kilme Más o menos Por ahí ¿Cerca del club? Había... Cerca de San Antonio Había un boliche Ah, ahí está Sí Claro, el cementerio de Quirmes Ayer hablábamos de... De la época de los grandes boliches De los boliches con muchas pistas Y mencionábamos al bosque Entre ellos ¿Has ido al bosque? Claro He ido al bosque Exil Electricismo ¿Diversión? Claudio se entusiasma con esto No, nunca fui a diversión Club 21 había otro, ¿no? Está pasando todo Club 21 también No, Club 21 lo conozco yo En realidad Yo soy de La Plata Soy de Vizcarita ¿Y por qué mentís entonces? ¿Por qué mentís? Te dije que era re vos 25 años me casé Y yo quince Bueno, ¿a quién elegís? La tenés a Mace Cápola Sofi Martínez Ya elegía de Beli ¡Vamos! Ya elegía de antemano ¡Ay, Dios! Me tenés harta, Armando Harta Es como los módulos ácidos No voy a tener nunca suficiente La canción Sobre la que vamos No, a todo Dale Hablemos, re-hablemos La canción Sobre la cual vamos a Adivinar las letras Es un clásico La intro Un clásico Un clásico de la música universal Es esta Le damos una vueltita a la intro Para que la gente sepa Recordemos que la gente Tiene que adivinar la palabra Que Debelin va a describir Mientras dure la intro Y cuando empieza Al cantante Termina el tiempo Sí Dale 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Siguen El dado de peluche Que es este Saxo, ¿no? El dado de peluche Colgado en un espejo retrovisor Precioso De los ochentas No de los noves Una bolita de espejo chiquitita Y se termina en el Segundo de las cuatro Décadas Dios santo Si canta el gran Ricardo Lo fiatamos Hay que cortar el juego Se terminó ahí O sea, la gracia Es que no llegue a cantar En algún punto No está mal ¿Estás jugando? No, no, no No, no, no Era una prueba Era una prueba De cuánto tiempo tenían Para jugar 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Las líneas siguen abiertas Para futuros contrincantes Armando A la cuenta de 3, 2, 1 Armando Son crocantes Los podés comer con leche Como en el desayuno Tienes trachas de trigo Bien Mayonesa, ketchup y Sabora Pastaza Exactamente Una infusión que viene en saquito Sí Bien Para limpiarte El baño Papel y quietito Sí, señor Para dosar una ensalada Le tirás Para hidratarla Un poco de Acheto Vinagre No Ah Era aceite de oliva Sí, aceite de oliva 4, 4, 4, muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, 4 ¿Por qué el aceite de oliva es muy gana? Es aceite de oliva normal Porque la gente La gente de barrio Le pone aceite de girasol La aceite de oliva Hoy en estas fechas El aceite de oliva Se ha vuelto un producto Casi delito Oro líquido Te quiero reconocer una cosa Abel ¿Has conservado la calma De una manera? No, sos muy buena ¿Un temple? Estoy Me concentré Me concentré La verdad Fue lo mejor de mí Espero que sirva Te quiero felicitar Amigo Armando Vamos a ver cómo va Dale Esperamos Abrazo querido ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Quién habla? Elena Elena ¿Cómo estás querida? Todo bien Todo bien Recién salí de la escuela ¿Sabes qué? Recién salí del colegio Claro Porque Elena para mí Tiene Mi abuela se llamaba Elena Por ejemplo Y hay ahora Un Nuevas generaciones Hay un montón Que se llaman Elena ¿Cuántos años tenés? 17 Claro Hay mucha Elena Juana Francisca ¿No? Como volvieron los nombres De nuestras aulas Hermosos ¿A qué colegio vas? Nunca conocí una Elena de mi edad No para mí son más chicas Para mí las escenas que vos decís del revival son más chicas Son las nuevas Son las de Andy Las de Andy ¿A qué colegio vas amiga? A la Dante Alighieri Es uno en Escobar Ahí va perfecto ¿Sos feliz ahí? ¿Te gusta? Normal Es para sacárselo de encima Claro Perfecto ¿Tenés viajes egresados este año? Sí Me egreso este año Soy en sexto ¿A dónde se van? A Bariloche Obvio ¿Hiciste UPD? ¿Qué es eso? Hice UPD Malísimo El último primer día Porque es el último primer día de clase este año ¿Por qué malísimo? ¿Qué pasó? ¿Por qué malísimo? ¿Qué pasó? Nada No la pasé Pero no la pasé tan bien Prefería, no sé Hacer otra cosa con mis amigos más tranqui En vez de gastar tanta guita La verdad Me compro Porque lo hicieron todos Por eso Me gusta que no compres con la mayor Que no vayas con la masa Exactamente Que tengas tu propio pensamiento Exactamente UPD ¿Sabes que no lo había escuchado nunca? El último primer día Ya te va a tocar Ya te va a tocar Ya te va a tocar Con León ¿A quién elegís, Elena? A May Vamos May Vamos May Dímelo May Y aparte May venía de comentarista re tranquila Tomando más Te relax Y de repente Dios santo Te tuve que competir Tenés una marca de cuatro para superar Tres Dos Uno Ya Ok Ketchup y Mayonesa Los bebés usan cuando hacen pis Para no hacerse pis encima Pañal Sí El homeré lo haces con jamón Huevo No, jamón, queso y Huevo Bueno, perdón, perdón Lo que yo no tomo Hay blanco y tinto Vino Bien En la ensalada pones aceite y Vinagre y Sal No, otra cosa que podés así Ahí Ay, la puta que lo parió Jamón y Jamón y Señora de las cuatro Dijo que eso No entró No entró Dijo que eso Dijo que eso Sí Yo la de huevo la tomo Es lo que te digo de Este juego saca lo peor de nosotros No, chicos, dijo cuatro May Dijo tres Dijo cuatro Te amamos Ay, no puede ser que siempre tengamos problemas con él May Te amamos Dijo cuatro Y te respetamos mucho como profesional del teatro Lamentablemente el poder que tenés sobre nosotros por tu talento y tu prestancia Tiene límites, ¿sabes? Y este es un límite Dios mío Te has topado con el límite del reglamento, May Lo siento Sigo sosteniendo que me dijo cuatro Bueno, bueno Estuviste muy bien Después en la conferencia de prensa podrás putear al árbitro Por ahora Te despedimos, Elena, porque ya no tenés chance de ganar Besos, Elena Besos, Elena, te queremos Sí Chao, Elena Besos ¿Vos sabés que este oyente nos va a dejar de escuchar por tus culpas? Sí, obvio Sí, sí No, y por tu culpa que lo hiciste muy bien con el anterior también No, tampoco tanto Hacete cargo Soy muy pasable en dos juegos más ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ay, perdón ¿Quién habla? ¿Cómo andan, perritos? ¿Cómo te llamas, querido? Damián ¿Qué haces, Damián? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo ¿Ustedes? Bien, la verdad que re bien, Damián Gracias por preguntar En general no nos preguntan No ¿Cuántos días tenés? Está bueno 33 Se nota tu madurez ¿Y a qué te dedicas? En este momento estoy conduciendo con las aplicaciones Ah, ahí está Perfecto ¿Y le querés mandar un feliz cumpleaños a Fer, la mamá de Sophie? Me encantaría que lo hagas Muy feliz cumpleaños a la mamá de Sophie Muy bien Ahí va ¿Por qué? Ahí está, gracias Lo agradezco mucho a Gamer ¿Por qué la queremos? Un beso grande a la mamá Cualquiera que lo quiera decir es bienvenido Pero no se lo pidieron a los dos anteriores No, pero lo sentí Somos originales ¿Con quién vas a jugar? Con Harry Harry, todo tuyo Harry, la de suerte Maestro, no No, no ¿Son las palabras justas? ¿Para qué? Te digo una cosa Te quiero mucho Sos un tipo muy respetuoso Muy educado Un gran oyente Pero estás muy mal informado A la cuenta de 3 2 1 Lo que le pones arriba al cepillo Para lavarte los dientes Dentífico Correcto Le pones a la chocotorta Mendicrimi Y Ceneche Correcto Te levantás a la mañana Y te haces una tostada con Queso El queso de queso tiene una característica Que es Queso de máquinas Lo podés desparramar Entonces es Queso untable Correcto Para endulzar Una sustancia Puedo decir una cosa Yo entiendo que me enrojé y perdí tiempo Pero Queso untable No, quueso untable está bien ¿Queso untable? Vos dijiste mendicrimi No se hace como mendicrimi ¿Sabes qué pasa? ¿Qué es crema? Las escribe Ana y Ana desayuna muy bien ¿Queso untable? Ana desayuna muy bien ¿Sabes dónde me trabé yo? ¿Dónde? Yogur bebible Yogur bebible Hija de puta Dejale yogur Ponle yogur ¿Cómo es yogur bebible? Ponle yogur solo No, igual te voy a decir algo Indignante Esta vez las listas estuvieron muy bien Es un chiste La semana pasada había una que era tipo azúcar negra Imposible decir Pero estas también Es un gag las listas Es nuestro gag Báquensela Sí, exactamente, viejo ¿Qué, loco? ¿No se puede hacer uso irresponsable del micrófono? No, Evelyn Ahora Pará, nena, faltás voz Ay, la concha Un oyente más ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿quién habla? Hola Hola, ¿qué tal, querida? ¿Cómo te llamás? Debbie ¿Cómo? Debbie Debbie Débora Debbie Debbie ¿Vas a jugar con Sofía? Porque es la que quedó Yo te quiero preguntar si estás contenta con jugar con Sofía o es la que quedó En realidad quisiste llamar antes y hubiese elegido Igual ibas a elegir a Sofía Igual ibas a elegir a Sofía y bien Entonces, todo tuyo a Sofía Yo creo que hay algo inteligente de lo que dijo Debbie Que es darme confianza Claro ¿Entendés? Ya que estamos jugados, vamos a decir esto Bueno Mirá si vas a arrancar ¿Está listo? Feliz cumpleaños a la madre y todo Excelente ¿Le querés decir feliz cumpleaños? Se llama Fer Feliz cumpleaños Fer Vamos todavía Vamos, ya con Debbie tengo un lazo Vamos Ya tengo un vínculo Cuando quieras Gracias Debbie Adelante 3 2 1 ¿La leche de qué puede ser? ¿Cremada? ¿Entera? No, más ¿En polvo? ¿Que te la cobran extra? Uy Almendra Bien, perfecto ¿El pancho qué tiene como alimento principal? Salchicha Bien ¿En una picada qué es lo que hay? Salame ¿Otra cosa? ¿Esto? ¿Otro? Jamón, mortadela ¿Más? Levergush ¿Viene en paquete? Papas, snacks Sí Cuando viene Cuando viene Arjona viene Aparte Agarraste algo que tiene un montón de cosas Que es una picada Y esperabas que esas te nombran todas Es casi inagotable el género Tienes razón Y tuve mal con lo de la picada Pero es muy gracioso cuando sentí que Arjona está tomando aire Te mandamos un beso grande, Debbie, cuídate Te quiero felicitar I expected Por segunda semana consecutiva ganás y tenés un desafío extra para Armando Armando, ¿estás ahí? Estoy acá Armando, si adivinás de toda la lista que te leyó Evelyn Con una pista que te va a dar ella ahora ¿Cuál es su elemento favorito? Sí De la lista, no importa si no lo llegué a leer O tiene que ser de las que salieron al aire No importa De las que salieron al aire De las que salieron al aire para así la sabe De todos los elementos que mencionaste al aire tenés que nombrar uno Ah, de los que mencioné al aire Sí Exacto Tenés que elegir uno que es tu favorito y tenés que darle una pista a él De... ok Y así multiplica su ganancia ¿Qué producto te gustan más de todos esos? Puede ser de Tilo El T Bien, Nene Y eso hace que te lleves un total de 50 mil pesos para que te gastes en el super Madre en la pera Nadie tiene a vos Nadie tiene a vos Por eso te elegí Bueno, ahí Gracias, Evelyn Decíle A los chicos también A todos los chicos también No es muy lindo que te dedique unas palabras Porque vos fuiste el vehículo para que él gane una compra de 50 mil pesos en Carrefour Yo tan solo soy un instrumento Estoy recontento Pero qué instrumento No sé si puedo hablar con ustedes para el premio Por las dos cosas Te felicito Qué lindo, Armando Bello Yo espero de tu parte mi reconocimiento Que te dije que este oyente era re vos Y mirá que bien que se entendieron No voy a hablar al respecto Con la... Aparte yo escuchaba en... no sé... hola Sí, ¿tás estás? Ah, yo escuchaba, no sé, salía el aire o no Voy a apagar la radio Que decía La van a elegir a venir primero porque siempre ganan con ellos Me dijeron y no quería Y ahí me decían Está perfecto Pero es mi trabajo sufrir cada vez que hablan de mí Así que está mi contrato ¿Sabés por qué es re vos, Armando? Buen inicio Beso, amigo ¿Por qué? ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué Armando vos? La verdad que estuvo bien, viejo Hay que reconocerlo, Tariño, está bien Con la app Carrefour Argentina Elegí tu producto favorito del mes Y disfrutada de descuentos especiales en ese producto Además vas a poder disfrutar de cupones pensados para vos Escanear productos para saber el precio Entrarte de las ofertas un día antes Y un montón de cosas más Descargate la app Ingresá con tu DNI Y clave de mi Carrefour Y disfruta de estos beneficios exclusivos Soy tu producto favorito Con la app Carrefour elegí tu favorito del mes Y disfrutada de descuentos especiales en ese producto Sin la app, no, descargala Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Mastercard te acerca a vivir la Copa América en primera persona Con cada compra Mastercard sin contacto durante abril Participás por un paquete base doble para el partido inaugural en Estados Unidos Y tus pagos con débito o NFS con tu celu o smartwatch duplican chances Estar tan cerca que te sentís un jugador más es priceless Mastercard Orgulloso sponsor de la Conmebol Copa América 2024 Promoción sin obligación de compra válida del 1 de abril al 30 de abril de 2024 Pican restricciones para más información Consultar los términos y condiciones en mastercard.com.ar Urbana Play anuncia Transmisión especial Corona Sunset Sessions 6 de abril Urbana Play 104.3 En vivo desde Ciudad Universitaria Un lugar que se transformará en el escenario de momentos inolvidables Corona Sunset Sessions Urbana Play Radio Oficial Urbana Play FM punto com Y redes sociales Arroba Urbana Play FM Corona Beber con moderación Previda la venta a menores de 18 años Air Supply Regresa a Argentina para celebrar su 50 aniversario El jueves 11 de abril en el Teatro Grand Rex Entradas a la venta en tuentrada.com O en la boletería del teatro Produce Fogia Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Es showman, es bailarín, es cantante, es el señor Martín Bossi Un placer enorme Nadie te pasó de decir Uy, mirá quién conoce ¿A Diego lo conociste o no? Ahí está el tema Ahí casi me muero Con Maradona Estaba en el Mangurullo haciendo un evento social Y ve un tipo parecido a Maradona Uy, qué loco que estoy Y en el cambio hacia Enrique Iglesias está Maradona Y ahí directamente Cagaste No me lo digan Y hace tres años se jugó en Argentino Junior un amistoso Sí, me acuerdo Donde él va y yo tengo la posibilidad de jugar Él estaba en el banco Imagínate mi oportunidad para mostrarle a Maradona Y yo estaba haciendo Kinky Boots Que es una obra que se hace en tacos ¿Qué pasa? La última coreografía me tira al aductor Y jugó parado No pude mostrarle Obviamente ni me registró Fui a abrazarlo Me acerqué Quería quedarme a vivir ahí Vuelta y media Sebastián Weinreich Julieta Pink Y Pablo Fábregas Lunes a viernes 17 a 20 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de NOR 100% vegetales sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos, pelamos y picamos nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor con los nuevos vegetales deshidratados de NOR Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas NOR Libre de gluten Corona te invita a vivir un sunset único El 6 de abril en Ciudad Universitaria Junto a Jan Blomquist Sebastián Lecher Arodes Pabels Y DJ Karen Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable Junto a Corona y la mejor música Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar Beber con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Rex siempre está cerca tuyo Tenemos las mejores ofertas y cuotas en pinturas, hogar, electro y más Encontrarás en SomosRex.com o en nuestras más de 70 sucursales En Rex te atendemos mejor Todos los días en Olvidate de Todo Renault Quid E-Tech 100% Eléctrico Nos presenta una nueva oportunidad para planear tu escapada Renault Quid 100% Eléctrico La revolución eléctrica está en las calles Vení, vení, que te tengo un secreto ¿Probaste los cochuelos Morixe? Son los más ricos Hechos con la mejor harina Momomorixe ya lo es En alimento es lo mejor ¿Le gustan Amaru? Probalos vos Urbana Play anuncia Transmisión especial Corona Sunset Sessions 6 de abril Urbana Play 104.3 En vivo, desde Ciudad Universitaria Un lugar que se transformará en el escenario de momentos inolvidables Corona Sunset Sessions Urbana Play Radio Oficial UrbanaPlayFM.com Y redes sociales Arroba UrbanaPlayFM Corona Beber con moderación Previda la venta a menores de 18 años Cuando se trata de cuidar a los que más querés Busca dar el 100% Hacelo con ayudín Ya que lográs 100% de limpieza efectiva Más desinfección Llevas mucho más cuando elegís ayudín Llevas la lavandina número uno de Argentina Lea atentamente el rótulo Vas en Ilsen IQ Retail Index Lavandina Abril 2023 Urbana Play 104.3 Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que anula la eternidad De pensar perfecto para Perfecto para UrbanaPlayFM.com Perfecto para Mi amor Somos la radio que ves Este programa ha desayunado ¿Qué va a desayunar? Ha desayunado y te lo juro por mi vida Bueno, no te creo Mi credibilidad está en juego Gracias a la gente de Nela Art & Coffee Una casa de café de especialidad espectacular Los encuentran en Instagram como Arroba Nela Guión bajo café Ah, es un shingle Qué lindo Me gusta esto Me gusta esto A ver si lo podemos trasladar al comimos Gracias a Villegas Recto en Puerto Madero Ustedes también comen en Villegas Villegas lo merece Nela No, cambiamos a Villegas No, pero chicos ya cambiamos Villegas Nela Nela Flash and the Pan Banda de El hermano de Flash and the Pan Banda del hermano de quién Dos canciones de Flash and the Pan Una es Ela Sí, y la otra no sé cuál es Pero No sé quién es hermano Dos canciones de Who Can It Be Now Y No, Who Can It Be Now Es de Men at Work Ah, Men at Work Dos de Men at Work Una es Who Can It Be Now Y la otra Ay, ¿cuál es la otra? Pero quién es el hermano del de Nela Los Young de ACC Ah, ¿en serio? De Flash and the Pan Es un Young Es uno de los Young Sí, sí Pero no es ninguno de los dos Young De Malcolm y Angus No, es otro joven Mirá El Tato Young El Tato Young El Tato Young El entrañable Tato Young Mirá Perdón, permítanme decir Antes de sambullirnos de cabeza En esta transición Que comimos gracias a Villegas Resto en Puerto Madero ¡Cumbia Villegas! Moró de Justo Eso quería Alicia Moró de Justo 1050 Parrilla Tradicional Argentina Muchísimas gracias Resoras al 43430108 O por WhatsApp Al 1149352375 Con Ballet Parking Y estacionamiento sin cargo Viejo Villegas restó oculto Por la carne argentina ¿Por qué se llama Ballet? El Ballet Parking No, no, pará Estoy teniendo un chabu Lo hablamos el otro día Lo conversamos, ¿no? Lo hablamos el otro día No, no, no Si se le dice Ballet Ballet es la palabra del chabón Así se le dice al chabón Que es el Ballet Claro Me sale sirviente No es el sirviente Sí, es el chabu El esclavo moderno El ciervo El socio de la app Hoy sería el socio de la app El colaborador Sí, sí El colaborador socio Él colaboró O un Enseguida te pasamos Con un representante Te dice la grabación Y te atiende Un esclavizado Coppola te atiende Claro No, un representante Hola Sofá ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Seguro? Sí, bien No sé Si estás bien ¿Viste que te dice eso? Es tremendo ¿Tenés contar dos algo? Encima te voy a decir algo Sumo dos Porque ayer Claudio me dijo Yo te conté que había dormido mal Uy, ¿ves que ando bien? ¿Qué pasó? En mi percepción Hoy no, igual ayer O sea, hoy tendría que estar mejor ya Pero bueno Hay un efecto residual Ayer dormí mal Antes de ayer dormí mal Y Claudio me dice Se nota que dormiste mal Estás mal, eh Se nota en la cara Claudio Insistió mucho aparte Se lo dijo mucho Con eso no Espera, ¿qué es dormir mal para vos? Mirá Cortado Entre cortado Despertarte Depende de quién, ¿no? Yo lo hablaba con Evelyn Que tiene más problemas de sueño Todos Para ella era otra cosa Todos los problemas de sueño A mí me suele pasar Que yo apoyo la cabeza en la almohada Y me quedo dormida Eso Esa es mi normalidad Bendecida Generalmente es así Exactamente Me acuesto tipo de once y media, doce Y me quedo dormida Me pasó el martes Perdón, incluso cuando te preocupa algo Suponete que tenés una discusión de pareja Te vas a dormir A mí las cosas no me preocupan, Harry Excelente Bien, bien, bien ¿Quién pudiera vivir así? Sos un terminator Sos un terminator Vos te pones un objetivo Y no te importa nada Increíble Genia Después no le pidas sentimientos Es una máquina No, no, no No feeling No, no, no No le pidas Te regalaron flores Las miró y se marchitaron de emoción Es tremendo Esto que es Estoy cagón E inexplicablemente El martes a la noche Me fui a dormir como todos los días Acosté, puse mi cabeza en la almohada Como todas las noches Y no pasó Y no pasó No se produjo el milagro Once y media, nada De San Gelé Once y media es un poco temprano Doce Y porque yo me levanto temprano Doce, nada Doce y cuarto, nada Doce y media, nada Una de la mañana Y ahí empieza a jugar la desesperación Prendes la luz, te levantás, agarrás el teléfono Error Error Pero no podés Pero ahí Y la cabecita ¿Por dónde iba? Entre doce y cuarto ¿Por dónde agarró? ¿Por qué avenida agarró? ¿Por qué avenida agarró? ¿Por qué avenida agarró? No, agarró la avenida obligaciones Agenda ¿Qué tengo que hacer esta semana? Vulta de obligado No te olvidas nada Ah, pero no llegaste aún Estoy viviendo la vida que quiero No llegaste Ah, llegaste hasta ahí No, 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 depende Otros arrancan de ahí Es tremendo cuando arrancás de ahí Es tremendo cuando arrancás de ahí Es decir, ¿en qué estación estoy? Uy, no, esto de vuelta Este insomnio recién arranca Te quiero, Emilce Siento que Emilce está hablando con mucho conocimiento O sea Tengo etapas Tengo etapas de que No once y media Pero una de la mañana Yo me acuesto tarde Y tuc, me duermo O pongo una serie Y al toque, pim Pero tuve etapas de Situaciones emocionales Decir, uy, esto va para largo Una hora, dos horas, tres horas Y terminaba Pero en discusiones conmigo misma Que revisaba cosas del año 2001 ¿O discusiones con vos misma? Discusiones con otro que cambiás Que modificás Sí, bueno, ensayé muchas discusiones ahí Antes era solo en la ducha El insomnio también Dicimos, vamos a practicar esto Ustedes son de enroscarse más Esto de pronto es muy profundo Muy profundo Ustedes son más de enroscarse Sí, sí, sí ¿Con el futuro o con el pasado? Pasado Con el futuro O sea, dialogás con la voz De hace 10 años O te preocupás por las cosas Que tenés que hacer Que no hiciste ¿Qué es el futuro? Si acabas de declarar Que te peleaste con tu 2001 Sí, sí, sí Conmigo ¿Cómo encaraba la cosa? Está bien, pero te estabas Enroscando con el pasado Pero eso es el 20% Y el 80% es lo que viene Pánico a todos Pero te digo que muchas veces Una mujer atrapada por su pasado En realidad Es muy buena una pregunta, Harry Uno muchas veces se enrosca Con el pasado Pensando al futuro Digo, vos te enroscas Con un presente Ese presente Está constituido Es un presente De novedades De novedades Bueno, y así es El tiempo no para El tiempo no para El tiempo no para Y por las noches La de soledad se espera Obviamente Eso es terrible Exactamente Cumbia Villegas ¿Cuándo entra? Entró Ya entró Ahora mismo Ya comienza Ya hizo todo Ah, lo de Villegas Anda a dormir Anda a dormir A Villegas Entra a nuestros cuerpos Ahora en un minuto Cuando vayamos a comer Excelente Chau chicos, gracias Nos vemos Quedan con todo Pasar Urbanaplayfm.com Chau 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 chau